hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 137 un programa que ahora les presento vamos a contar con el equipo médico habitual salvo la escoria lazarina que estaba ahí tocando los bongos no sé dónde por ahí y supuesto lo va a lo ha ocupado en esta en esta ocasión nuestro querido un gafapastor gafapaste qué tal gafapastor cómo andas primero te saluda a ti bien contento a ver llevas tiempo diciéndome de venir y yo te he dicho que tenía ganas de venir a relajar de ti pero bueno como yo he sido papá hace poquito pues ahora no sé si se oye si oís a un niño gritar no es que están matando a nadie que es mi hijo para que el mismo es automata así mismo pero era contento tengo muchas cosas que contar mucho gafapastismo que con el que ilustrar tu miserable vida que por cierto por si había alguna duda y esto es totalmente verídico ya sabes que yo no viento nunca esto es verídico el otro día en la fiesta está de tres de juegos y tal tuve ahí el honor de estar ahí con esta gentuza entre ellas con gafapaste y y y es donde está la madre del cordero le pedí las gafitas me las probé y he de decir que no tiene cristal tiene cristal pero no vale para nada son son de son de mentira son de play school eso para que la gente lo sepa cuidado no 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 como sabía que iba a salir alguna defensiva aposta por obreal como ha sido el caso de ahí su amiguito ha salido ahí en defensa se las di a la mujer de martínez y por supuesto me de la razón son totalmente fake son gafas fake para para aparentar ahí pues algo menos entonces a la derecha ponte la porque no ponte las porque es tu look es tu look de pose total para insultarte si no el argumentario cada vez que le vaya a insultar yo me las pongo o sea cuando veis que me las pongo porque voy a decir alguna bordería vamos que para que la gente lo sepa pues si había alguna duda es totalmente falso es un cazapasta de manual de esto de de manual no me tenía que dejar el bigote y quitarme todo lo demás ahora es mucho el pego si además si está si estás en tu tienda y por cierto y vas a ilustrarnos con tus nuevas adquisiciones que la gente puede ver como hago te quejaba de que no tenía casi nada pues he puesto los juegos de mi colección y buen bazar el que tienes ahí no a cuánto vende es la figurita esa que veo de fondo no tienen precio son limitadas y son mías valor sentimental para lo sentimental me parece cada una tiene su historia yo después la primera que me compré bueno me la regalaron mis padres y ya pues a partir de ahí se admites una crítica en tu tienda yo en la parte tuya de la digamos de la derecha añadiría añadiría algo más porque queda un poco sabes hay mucho mucho en el centro y en un lado y el otro queda como un poco más vacío para que esté un poco más equilibrado para que los clientes cuando entren se queden un poquito más ahí es que si meto mucho luego cuesta más limpiar entonces yo soy de la filosofía hacen sabes de menos pasas el trapito y ya está me parece me parece bien en fin que no ha saludado aquí a nuestro querido aureal con una camiseta de quien ningún tope de este programa y como en el programa siguiente entrará por los de ojos pochos pues aprovecho porque te voy a crear con él no no si lo sé si es una es una sección ya te digo fija aleatoria que es donde está la gracia nunca sabes dónde va a aparecer fíjate nunca había aparecido aquí en la en el prólogo no en la presentación está bien vas innovando dentro de lo pareces un tío ahí normal pero no ahí tienes un tiene su chicha parece que estáis con él que es para que la gente es unidad de lo imbécil que es le dijo le digo tengo ganas que te vas a meter conmigo se te olvida la gafita le digo tengo ganas de verte nada nada eróticos como en plan tío hace mucho que no coincidimos vamos a ver en madrid y me dice que eres más oca es una casa buena es un normal te pones si eres más oca es que tío de verdad tendrían que hacer el programa y luego de fundar los hadouk en dos y es como todos todo igual menos tú la secuela yo compro yo compro este programa yo lo he dicho muchas veces además yo he dado a esta a esta puta gentuza les he dado hasta incluso nombres de sustitutos pero no sé no no terminan de entrar ahí vamos yo lo sé que se llamaría la hora plácida buenos sentimientos aquí todos los invitados súper a gusto donde está incluso le tengo un nombre clarísimo que si yo no estoy le llamaría los amiguitos por cierto que no he hecho nada al galleta que está ahí con su zumo el pobre hombre y por cierto con un look bastante ridículo e informal que te pasa hoy nada que no me he podido afeitar y eso tal es por es mentira o sea es por la de la papada no me hace un hombre ahorrar o no es papada no es papada lo que pasa es que no me da tiempo de afeitarme y como me sale menos por aquí me hace un efecto raro papadil pero no es cierto pues estoy en mi prime no perdí la verdad y que has dormido poco y esas cosas he dormido poco he dormido dos horas y media por curro por temas de curro además no nada de hobby ni demás zarandajas pero pero oye aquí estoy un poco jodido que si me sopla me voy al barrio de frentesa pero como él como a mí pero por las piedras cargos de calidad muy bien hombres pues oye con esta introducción tan interesante iba a preguntar por la bebida de aureal pero creo que es la de siempre que me la sé es el sino en la guarrerita estamos haciendo no es la monarca de monarca correcto sabía que era monstera pero me acordaba de marcas gratis que no va a dar un puto duro pues pues también pero bueno yo no promocioné nada aquí teniendo hacer que tal vez que estás aquí algo para promocionar y te lo destripa en un segundo depende 7 nintendo posiblemente bien luego lo demás no sé ojo desde con la mujer se muy bien también hablamos el otro día del camilla y al día siguiente se fue de la compañía o sea que fue como una cosa directa mira voy a hacer una promoción gratis así rapidita de navidad eso me lo dijo anna calleja de cirán san pancracio que es una una pastelería o una una historia así me he pillado como tres kilos de alfajores mantecados y tal es una cosa exagerada los alfajores de chocolate blanco los recomiendo encarecidamente es una cosa brutal para que las panes también sergio dos pillados qué gracioso es que eso el tema más a mazapanil es por moto y tal pero hoy yo le odio el mazapán el mazapán las peladillas y toda esa puta mierda la odio que lo sepa la tienes clavadita desde aquel día que un bendito en el chat lo dijo no lo vas a olvidar en la puta vida correcto desde que te dije bueno para que os quedéis tranquilos me pese el otro día pero por una historia porque tiene que parecer al perro no de iguales una historia muy ridícula y pesos 62 para que lo sepáis luego eso es totalmente fake ya estoy hay pesas que no dan que tienes que hacer puertas y lo que hacer fuerza correcto es un poco así pero bueno que vamos con la como se lo pasa aquí estoy viendo aquí en la ventanita de abajo y agafapastos y estáis no madre mía que es verdad me metido que iba a decir la escaleta primero xbox y game pass tienen un jaleo ahí de tres paredes de cojones primero diciendo que uno de los mandamases que no me acuerdo del nombre creo que la team no sé qué diciendo que game para lo quieren llevar a todas las pantallas consolas incluidas tal y cual y luego llega a phil spencer dice que nana y que eso es totalmente falso es fake así que en fin no hay que hablar de eso porque hace mucha gracia luego capcom compañía que para sorpresa de nadie ha confirmado que tiene previsto seguir con los remakes de resident evil y luego hay que darle ahí a ver por cuáles apostamos y luego vamos a terminar con estoy leyendo la escaleta que se me ha olvidado decir una cosa pero bueno con bueno con varios gameplays en este caso buenos vídeos lo comentaba aquí en fuera de micrófono demasiado calidad esta semana se me dio un poco la mano a lo mejor llegamos al 5 pero hay que hablar también un poco digo yo de tema gta y rumores medio con firme y que hay por ahí pero bueno eso después de como siempre de aquí estamos jugando pero por cierto que se me ha olvidado vaya escaleta que estoy diciendo pero bueno top 5 mejores y peores clones de gta que este es un solomillo bastante estándar pero bien de nuestro querido aureal para ponerle su medallita y esto podéis creer una cosa cuando estábamos hablando de que todo se hacía y tal cuando aureal dijo lo de top 5 mejores y peores clones de gta os juro que iba a poner juez pero normalmente están ligados o al invitado o a la actualidad porque no me acordé del tráiler que es que como si fuera una noticia que no será el mecatón quizá y días después dos días después algo así dije ostia vale caure así que ha afinado sí que sí que viene pero te juro que no lo pillé dije a cuento de que tampoco hace falta que ya te digo argumentes mucho porque me lo creo ya no no lo juro pero no me reí de mí mismo digo tío menos mal que a veces me callo y no es que me parece me parece correcto pero bueno que antes de nada como no está la basura la zarina venga vamos a empezar con gafas venga que decía que tenía ganas de hablar a ver a qué has estado jugando mira iba voy a empezar diciendo algo bueno de ti y es que hablaste hace no me acuerdo cuando hace unas semanas de super mario land 2 y hablar de lo que te gustaba no y por esto estoy jugando ahora en lo estuve jugando en en switch que la verdad que me dio ganas de encender la game voy jugar modo gafa pastor total que es con la consola original pero bueno que lo estaba jugando y joder desde pequeño no lo había tocado y me sorprendió lo bueno que es que está muy bien hecho y está muy bueno claro si lo imaginativo que es en los mundos y tal y esto me voy a hablar de mario wonder que le estoy dando caña y la verdad que estoy gozando es una auténtica locura el juego me flipa me acuerdo de cuando lo probó jesús jesús bella y en las impresiones de tres de juegos decía algo así como no dejar de sonreír cada vez que haces algo no porque como si ese comentario muy de jesús bella y y entrañado pero es verdad porque cada vez que coges una semilla y te cambia todo un poco el escenario ayer anoche está jugando y me hizo lo de la cámara lenta y son tonterías pero la verdad es que es muy gracioso ver cómo reaccionan todos los personajes así que nada estoy jugando y me parece una auténtica maravilla de juego coincide además con el año 2017 cuando salió celda brezo de wild y mario odyssey y fue como ostia nintendo como se han sacado y están en el que se saca tiros de kingdom y una vez más creo que maria queda un poco en el legado un segundo plano porque se habla mucho de ser yo no lo creo y ahí no tiene la razón porque además no me apetece no 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 te lo compro cuál era el cumplido cuál era el cumplido a sergio que todavía porque ha dicho voy a decir algo bueno de ti no porque habla bien de mario landos y le hice caso y lo volví a jugar entonces bueno para que vea que a pesar de su opinión este cable acerca de la mayoría de seres humanos pues hablando de videojuegos entiende un poco pero poco en fin vamos que no compro eso de que se habla poco de mario de hecho yo creo que se habla más de mario que de celda también es cierto que salió pero yo creo que está hablando más creo que ha pasado una cosa y es que crezó el texto de kingdoms a no voy a decir muerto vale pero como que ha perdido muy rápido que se hablara tanto de él también es verdad que este año ha salido tanto juego bueno que pasó un mes y estás hablando ya de otro pero yo creo que si mario están hablando mucho seguro que va a vender un montón y nada que me alegra muchísimo que hay un mario 2 de este nivel o sea que todavía sean capaces de seguir sorprendiendo en el juego que al final la fórmula es la de siempre correcto simplemente decir que en el clavo que aparte de que ha sido un mes casi dos meses de locura se ha dado se está dando más que nunca habrá el fenómeno ese de sale en un juega real y ya a los dos días la gente deja de hablar de él y está pasando con casi todos que es alucinante que hace unos años salían y se tiraban ahí eran auténticos fenómenos que seguían dando titulares y ahora no sé es la capacidad de retención que tiene en estos momentos la gente sí pero yo creo que se junta yo creo que se junta todo se junta también ahora mismo pueden es decir como hay 200.000 juegos interesantes por semana incluso pues digamos pueden se puede digamos se puede tirar por esa línea es decir de coger un juego a hablar durante un día o dos máximo y se olvida ahora que luego vamos a hablar de gta porque hay que hablar ojo con gta porque se puede engullir pero en gta se puede engullir el resto de los juegos sabidos y por haber ojo ya lo digo porque puede cambiar en cuanto yo creo que las compañías deben estar deseando e implorando que rockstar anuncie la fecha de salida cuanto antes del juego para hacer sus sus cábalas y ver qué hacen y qué no hacen así de claro un mes ahí un poco inocuo de verano un mayo o una cosa así para que no le porque si lo sacan en octubre y ya se está hablando de otoño o sea que le pega un duro noviembre es que a ver es que al margen de nintendo a ver quién es porque no intentaba lo suyo como siempre a ver quién es el guapo que se pone a sacar nada con gta a ver vamos a hablar más del tráiler que de los game awards que él ya el otro día puso un tweet rollo esta semana estamos trabajando para que sea especial y era pero es que es vergüenza de cortas lo está buscando no sé si lo ha borrado como pone 800 mil no en contra pero es que es un cara dura quiero mi segundo de gloria por favor mi protagonismo cuando lo del e3 que se cancela y se recordó un minuto después recordar que el examen que infe sigue adelante y el hambre cabrón es que se va a morir tu abuela y en el rectorio estás haciendo promoción del puto el puto vento o sea no sé como siempre decimos tiene mérito todo lo que ha montado es increíble en la hostia nosotros aquí en tres de juegos que tenemos unos premios de chichina o sea que no hay ni grandes anuncios ni nada y es un trabajazo del copón alguien que mueve tantas compañías de todo el mundo con anuncios con exclusivas es una auténtica locura ese tiene un mérito brutal pero joder le pierde el ego que siempre le pierde la boca si aparte que es torpe sabio mi opinión es que es torpe ya no necesitas dilo tranquilamente cuando pasan esas cosas al cabo de x días de manera un poco más sosegada más suave pensándolo un poco con dándole aire y no pasa nada si tendría ser la misma trascendencia pero es como es que es muy torpe es muy torpe pero bueno aquí aquí os dejo que os dejo el de games awards con su logo enorme y debajo lo del gta y de hecho si yo fuera rockstar le diría quita eso quita eso es que hay que ser sinvergüenza es en fin pero bueno más cosas así al agua y dos me lo pasé la semana pasada creo que fue y la verdad que lo disfrutaba muchísimo me ha sorprendido yo soy de los que jugó al primero y el primero me gustó pero no por un juego en sí sino por la ambientación por la historia y tal porque jugablemente el primer alan wake era bastante simple y muy repetitivo está muy bien planteado porque ya te dicen no es una historia de terror y claro el formato es un thriller no hay muchos combates pero hay combates hay sustos pero no es un juego de terror entonces está muy bien equilibrado y se han quedado con lo que les hace fuerte no que en la ambientación la historia visualmente hablando es alucinante el juego yo lo jugado en pc de los primeros días iba un poco así así y con un par de parches ya lo tenía todo a tope con ray tracing y es brutal y me encanta sobre todas partes de alan wake los puzzles con la luz que no son nada que no inventan nada pero sí que me gusta mucho cómo va cambiando o cómo le dices oye que quiero cambiar la escena del crimen y lo ves tecleando y a la vez te cambia el mapa en un segundo es un juego que hay que probar ya te digo te puede gustar más o menos porque al final la acción sigue sin ser su fuerte no es un juego que pues eso no es un super mario wonder que antes decía que tiene una forma de ser que no te vas a quedar con eso pero sí que te quedas con la experiencia y tiene un montón de cosas guapísimos o sea hay un capítulo que todo el mundo decía hay un capítulo que es la hostia es increíble yo me hice una película en mi cabeza y cuando lo vi dije madre mía es que esto lo supera porque no te lo esperas y es lo típico de un juego de autor sam lake elida gente decir mira qué ego tiene que protagonismo es que está súper bien y está muy bien que salga el tío porque en el creador de alan way que es el creador de max payne hace un papel de max payne al que le dobla el personaje de max payne en versión original o sea es que es una locura de decir venga voy a conectar todos mis juegos toda mi historia en esto y vamos súper recomendable y me deja para el final para no enrolar el gajo para estirmo adiós te hice un spoiler el otro día en los premios que seguro que no lo has olvidado porque te dio un jamacuco estoy jugando a mente y está muy bien y ahora mismo es el juego que puedo darle cuando estoy con el niño y intentó que se duerma como es tan lento y no hay que hablar pues muy nuevo tocó al niño de venga calla calla y sigo jugando pero es un juego que empieza muy lento incluso para mí era en plan hostias muy muy lento pero una vez ya te metes en todo el rollo del asesinato y la investigación es increíble es increíble el trabajo que hay detrás de documentación porque es alucinante cualquier gilipollez le das al botón y te dice no pues esto y te hablas de un mercenario de unas cosas y luego la historia como el nombre de la rosa tus actos y cambian toda la historia a lo bestia o sea el rollo por mi culpa van a matar a alguien y es porque he investigado mal o simplemente porque soy un cabrón tipo sergio y me apetece que maten a lo puedes hacer correcto o sea que es una aventura narrativa muy guay que sobre todo eso flipa por el trabajo de documentación y que me parece un juego impensable es un milagro que este juego exista porque es que a cualquier productor le dices que quiere hacer un juego de la edad media donde sólo hablas y son dibujos y no hay nada de acción todos son hablar hablar y hablar y yo como productor te diría mira vete a tu casa y dedícate a tu novela es un milagro que este juego exista está en game pass y yo creo que me hace la pena probarlo porque puede y superas esa primera hora que es bastante lenta muy lenta luego te quedas una grata sorpresa su mayor problema no es este su problema es alberto que no deja de haber perdón perdón pero no deja de haber giros brutales hasta el último momento el otro día vi uno que me dejó de temblando en plan no me lo puedo creer y me quedé rollo jodido cuando ya estás más o menos a gusto y que crees que más o menos tú miras la situación o el ritmo del juego te hace pompa y te cambia todo el nivel de escritura es una barbaridad ya me han dicho que al final cuando acaban los créditos sale una bibliografía del copón bendito o sea es un juego que lleva un trabajazo detrás brutal y estoy con sergio en lo de en la estética porque sí que es verdad que tiene imágenes muy guays por ejemplo hay un momento en el que un cura o un sacerdote de áfrica está contando historias de la biblia pero rollo como si fuera una biblia de áfrica con ese estilo y es increíble es muy bonito pero luego mientras juego yo pienso a lo mejor habría tirado por otro estilo a lo mejor no quizá si aún así tiene detalles porque a la hora de escribir según el nivel al el nivel de inteligencia de la gente se escribe mejor o peor más culto la tipografía es mucho más elaborada la gente tiene falta de ortografía y las corrigen en tiempo real y luego la gente cuanto más vieja es en el forma más anciana está más llena de manchas blancas porque es en plan me borro de la vida tiene detalles brutales hay que decir también que la dirección artística que obviamente te puede gustar o no pero que tiene todo sentido porque el juego va de una abadía en la que pues eso se los figuras y todo eso hacen los libros ilustrados y tal entonces la estética imita ese tipo de arte bíblico pero es horroroso ya ya te puede gustar más o menos exactamente pero quiero decir que tiene sentido que no es que hayan dicho venga pues para adelante no sino que enclava con con la ubicación con el contexto histórico incluso con el protagonista que sí que muy bien sergio pero el sí of estar que te lo dije también hace tiempo sigo con él y también me ha sorprendido muchos joder muy guay me encanta el diseño de los escenarios es muy ingenioso el combate es muy divertido así que a ver cómo sigue pero es que este año es increíble es que tengo un montón de listos todavía por pasarme y desde lo correcto es que es muy triste pero lo que hay estamos estamos todos iguales si te sirve de consuelo pero en fin a ver galletas a que estás jugando pues a ver has tenido poco tiempo no has estado con trabajo y esas cosas no si no si he tenido poco tiempo pero pero he jugado un juego que en lo personal va directo a mis gotis de este año te hago un spoiler ahí es decir que metes tú eres un poco metes demasiado la palabra got y la empleas con demasiada fe que dice que dice que dice no no sólo este año creo que lo he usado dos veces con con indy con el de la mierda esa que no te gustaba y este pero bueno voy a voy a centrarme en el tema este juego american arcadia es un hombre es del estudio out of the blue que es un estudio español que hace escasamente dos años y medio así sacó con los de sí si lo conocéis pero un juego de puzles en primera persona muy los cristianos y demás no que la parte artística era una pasada después los puzles eran más normalitos pero la verdad que para ser un juego de debut estudio pues estaba bastante bien bueno pues este juego ha salido hace una semana o así no había visto nada del juego ni sabía nada de él pero me como me molaba como me moló el primer juego del estudio me lo pillé y os lo recomiendo muchísimo es muy difícil hablar de él sin hacer spoilers pero os diré básicamente que tú eres esta esta persona que veis correteando de un lado para otro este es el protagonista y vive en una ciudad idílica utópica de los años 70 en la que empiezan a pasar cosas raras y él pues se propone escapar de la ciudad entonces la jugabilidad muy interesante y paro aquí para explicarlo porque por un lado controlas al prota en scroll lateral y por otro lado controlas a la chica que le ayuda a salir de la ciudad con cámara en primera persona y pudiendo interactuar con elementos electrónicos como videocámaras y demás que hay en el escenario tipo watchdogs aunque la jugabilidad al principio porque la temática es un poco así show de truman pero aunque la jugabilidad al principio pueda parecer pues no muy original humanidad os digo que el juego a nivel narrativo es una pasada los giros que da como cambia como el cambio de punto de vista influye muchísimo como aprovecha esos momentos muy en el estilo del estudio este de a way out utilizando pues eso un poco la intervención de dos personajes al mismo tiempo para construir una trama y de verdad os lo digo sano no lo digo porque sea ahí ni porque sea español ni ninguna historia sino de verdad verdad de verdad que me ha impresionado mucho y a mí y a mi pareja también que suele ser un poquito más tiene un poquito más de criterio y como está muy bien y va de menos a más no te quedes un poco en la primera media hora o el primero está dividido en siete capítulos no te quedes con el primero porque bueno es más normalito pero jovar está muy cuidado y se nota que está hecho con muchísimo cariño y la parte artística esta gente yo no sé quién narices tiene ahí pero todo lo que es el arte tiene un pero eso una cantidad de detalles los pósters que ves en los libros en las estanterías o sea todo 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 te va lanzando mensajitos indirectas easter eggs es alucinante después como no tenía mucho tiempo a lo largo de la semana y quería pasarme este arcadia que bueno que en seis horas y media te lo pasas no es muy largo seis siete horas he estado jugando un poquito de retro vale y adiós en particular el retro ha sido el super mario land 2 de la game boy tu juego favorito de mario sergio que fíjate no recordaba que fuera tan tan loco en cuanto a muchos tipos de mecánica o cosas que ocurren en los escenarios no sé tampoco recordaba que el mario fuerte enorme en comparación al primero de game boy saló tenía así un poco olvidado hombre es que el salto del 1 al 2 era muy grande eso en lo técnico era enorme total y vamos lo he disfrutado muchísimo no lo he completado creo que de las seis o siete monedas me habré hecho cuatro y nada pero es una pasada es una pasada y un juego pues eso que estos juegos no pueden envejecer mal son tan tan buenos como en su día la casualidad es que hayamos estado jugando al mismo además yo creo que este ni se ha enterado yo cuando estabas hablando estoy está pensando los los nombrados que tenía unas palabras buenas para ser que era porque él habló en un programa y dije yo quería que era por el wonder en fin y fíjate que te he preguntado pero como estaba haciendo en la cartelita esa de coña de la primera medalla y para sergio es que no puedo estar cambiado lo que te digo yo puedo estar con los gatos puestas haciendo cosas pero yo me entero y presto atención aunque no lo parezca de hecho a veces intento que no parezca lo de este bastante que respira vaya tela pues perfecto bueno pues por ahora bien todo se llama se llama gafapastor que luego le dirás que luego rafa o cualquier cosa le llamé javier en el primer programa que todo el mundo se encargó de repetirme y yo coño que ya sé que se llama alberto que ha sido un un rollo de inglés y que extraño bueno el otro juego jugué también otros retros pero no le dediqué mucho tiempo pero al que si no te acuerdas tampoco pero que sí que le di fue al central court tennis de la nitros 64 que un juego que le tengo mucho cariño porque un colega que hacía bueno mi mejor amigo de la infancia que hacía tenis en la vida real pues lo tenía y nos hinchábamos a jugar me dio un poco de coraje porque me pasó como el f0 que yo me recordaba como un puto pro jugando y cuando volví a jugar no era capaz de ganar un partido al final gané y bueno fue todo súper emocionante los vecinos vinieron me levantaron a hombros una pasada por lo menos en mi cabeza y ojo que puede que sea el segundo mejor juego de tenis de la historia después del virtua tenis lo dejo ahí pero madre mía ese es el criterio del gallo hombre yo no era tampoco decir que fuera malo pero no era bueno este juego yo me quedé en agashi y en entonces claro mi no soy muy de tenis pero pero ya 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 que mola mucho tío además dice como decía es que la voz en off que te dice los puntos habla en inglés pero con acento japonés y me hizo muchísima gracia porque en fin me pareció la polla me parece un detalle de precios y este viernes se me fue la olla totalmente porque estoy viendo que hay mucho streamer jugando a este juego porque han sacado algo en el classic yo he jugado varios mmo pero nunca he jugado a este y qué cosa me puse a hacer el viernes por la noche que estuve hasta las 8 de la mañana después me desperté a las 4 y media de la tarde del sábado hasta las 8 de la mañana jugando pues a nuestro querido world of warcraft un juego de apenas hace 20 años con suscripción de pago pues sí me metí en esa mierda obviamente me jugué los 20 primeros niveles gratuitos porque soy una rata como como ya sabéis y nada está estaba guapo tío o sea me parece un juego que jugaría si tuviera tiempo 14 años y la cara llena de grano me pondría ahora mismo con él sin sin dudarlo lo que pasa es que no hay tiempo y el sistema de combate se me hace un poco bola después de haber jugado mmo como los art o black desert que te ha puesto la versión classic si tú juegas algo normal está pensado ya para gente que trabaja y tiene vida porque en la progresión no es tan lenta no tiene al tanto hacer las cosas pero demasiado no o sea subía nivel 10 en un rato tío no sé se me hizo raro eso también pero pero bueno antes ya o real bueno lo pasamos un tema buenísimo pero rápido yo muchas veces lo de cuando he escrito artículos de esto yo entiendo que el desarrollador tiene que valorar mi tiempo y tiene que respetar que no es lo mismo cuando tienes 16 años y te estás tomando la minga todas horas que cuando tienes obligaciones y claro yo estar tres horas para subir un nivel ya pasa una tomadura de pelo prefiero llegar al final del contenido y verla son las batallas guapas las más borras más chungas que no tener que estar 200 horas para llegar a eso pero hay gente que no siguen con esa mentalidad de no yo cuanto más difícil y si me muero y me matan y me quitan dinero de la cuenta bancaria mejor a mí yo también soy de los tuyos que tampoco me gusta el farmeo coreano loco bueno porque no tengo oportunidad ni tiempo ni gana pero sí que me extrañó un poco subir tan rápido y está probamos está guay está guay y nunca es tarde de meterle a este juego pero el sistema de combate sí que me rechino yo nunca había jugado world of world 3 y es lo que te digo que se me hizo un poquillo más bolas y es la clásica es que es lo más chungo es lo más denso madre mía apasionante todo es que te parece espero que haya acabado ya la semanita así estoy con esto con el fula de mi señora que ya no sé si vendo o compro la pasmina de leticia una paz mina pero de las buenas a ver ahora real algo decente por favor pues bueno rapidito porque aparte de que estado seguido con de las fake no voy a poner pinchar lo que ya hablé de la semana pasada que jodidillo es lo único que voy a decir de que es bastante dificilete y también está jugando pues al boomer shooter de la semana aturo 3 sí sí y este no lo jugó en su día y me ha chocado a ver qué dices tú para mí me ha chocado que no haya dinosaurios tío era como es que esto es un juego muy raro es un juego muy raro porque aquí iguana tiró por otro lado en vez de la fórmula de los dos anteriores que eran escenarios gigantescos exploración dinosaurios que aquí hay muy poquitos pues este juego es el último que salió para las 64 salió en el 2000 y qué pasa pues que en el 98 había salido hard life y ahí eso ya lo cambió todo recule ya si aquí quieren hacer un poco hard life pero luego a medio camino se acuerdan de los niveles que tenían los turo ponen dos personajes con habilidades para ir por rutas alternativas la historia es un sin dios no le quieren meter mucha historia o sea por un lado es un argumento un poco enrevesado pero por otra parte tiene cosas guays porque inventerían los personajes con animaciones faciales y todo se le fue mucho la pinza con esto técnicamente en su día esto era la que sale al final y no le importó absolutamente a nadie de hecho en el primer nivel cuando estás en la calle estamos en tu rock ya que te saca un poco de sí pero claro únicamente era la hostia su día es que es justo eso es una una de cal y una de arena porque por un lado dice pero qué coño hago en la tierra en la calle aquí esto que es esto es el kingpin y por otro pues técnicamente era era muy pepino para la época y en cuanto al remaster en sí pues pues esta gente en la vida trabaja genial ya le han cogido el punto el motor este que tiene en el kex ya lo dominan y con este se han pegado un currazo especial porque al contrario que los otros dos que salieron en pc y ya tenían eso para tirar con este no lo han podido y han tenido que hacer ingeniería inversa sacarlo todo del cartucho reconstruirlo han hecho texturas nuevas a mano nada de ya ni nada así la banda sonora la han vuelto a componer totalmente que se nota muchísimo además y bueno pues eso es como como boomer shooter está está muy bien no aureán no echas de menos la niebla no te parece un poco de falta de respeto tiene un poquito tiene un poquito sí que la de estos son los remakes que hacen remaster intentan mantener la esencia de los originales y tiene su niebla su niebla mística acuérdate a la gracia entera galleta es que está la del silent hill y la del arturo así si le quitan la niebla esto es como los dinosaurios para mi gusto yo el problema que le veo es que jugar estos juegos después sobre todo es que es complicado los shooters subjetivos salvo rara avis han envejecido más bien regulación depende depende hay algunos que dice joder esto que estoy haciendo con este juego voy a dejarlo y otros que te enganchan pero bueno hasta el equipo y uno los juegas y por la hostia en la acción para mí claro es la excepción que uno con 64 juegos así pero te pone yo me puse lo dije hace poco me puse con el gol de night ojo y que no comentaba hace un par de programas que el cuentos se me hizo bastante bola pero luego este el remaster que sacaron del powers de la versión me lo terminé me lo jugué de cabo a rabo yo creo que depende también tiro más a los que son con enemigos 2 de tipo de estragico claro por sprites y y de los 3 de pues depende depende totalmente este en cambio pues bueno como están salado el juego es bastante variado y generalmente me está gustando porque en el tráiler que ha puesto sería el escenario este dragaba y tal y puede tiene un diseño de niveles que no es lineal o sea que haces una cosa en un sitio tienes que volver atrás tiene cosas guays a mí me chocó mucho porque claro ya había jugado a los dos tú lo que a éste no lo llega a tocar en su día y lo primero que pensé lo que ha dicho que sergio digo qué coño hago aquí en la ciudad sabes que no tiene ni pie ni cabeza y luego si va mejorando tiene armas locas me gusta esa del vampiro siempre va siga de estreña de identidad pero que tiene cosas guays también me ha parecido una experiencia bastante interesante porque joder fue más viejo que el copón ahí está si es que además es un juego muy muy chiflado de la jugabilidad tiene un montón de cosas tiene verticalidad con el gancho este de las chicas de caminos alternativos es que tienes que cogerle el punto porque si vas pensando que iba a ser como los otros pues te encontraste esto pero esta gente hacía juegos muy buenos si hombre lo de iguana cuando se quitando algún patinazo que dieron pero fue raro esta gente hacía saber lo que hacía la pasaje el problema de turo 3 fue cuando salió que no le importó ni más ni menos pero bueno en fin bien no aureal esto si no aureal no ha jugado un aseto corsa así timidín metiendo puyas me congratula me gusta eso me gusta porque qué gran herencia sería esa así que contagio si te contagio a ti gaza pastor que es más bueno que el día de la madre bueno o sea sería vamos a cibeles es que me da rabia tío porque luego por ejemplo estoy jugando a la atari y yo pensaba a sergio esta mierda tiene que gustar la atari 2000 está mini y yo pensaba en sergio es que esto mola porque sé que le gusta jugar en cachivaches y aunque el juego sea una mierda porque claro un juego con 40 años ahora mismo una basura cuando lo juegas con el cachivache y yo estuve con mi padre para hacer el experimento no es decir esto es cuando mi padre era joven yo ni había nacido y me mola mucho y me acuerdo de ti por cosas buenas y tú solo piensas en en puta mierda que va a dedicar no entiendo que va y si ya sabes que yo cuando pienso a ti pienso en tu tienda en tus gafitas en el pan de molde en esas cosas 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 buenas en general es verdad lo que es la buena la gente buena de que en este mundo y ya está el gafapasto eso se desmonta enseguida así es que tenemos más gafapasta que nadie de todos nosotros eres el gafapasta máximo no con tus japonesadas de ese juego lo jugaron 4 la el padre el hermano el que lo hizo y yo y lo pones ahí te quedas tan ancho no esto es un juego de estos que no se lo pasa ni cristo y tú no hoy he jugado otra vez en calzoncillos aquí en verano y me lo he pasado y es el típico juego no se pasa a nadie porque es tan jodido que el que lo abandonan ya te digo es el yo estoy diciendo que él es el matiz es diferente ya sé que la gente como tú que estáis en otro nivel no lo pillan pero pero insisto que por eso ha visto una medalla que me han tirado sin pero no sé no es medalla esa no cuenta que te veo que estás haciendo mierdas por ahí pero no el medallín no es mío esa es directamente de ha dicho que te pasa juegos que nadie se pasa si acoto y saco de contexto eso es medalla bueno en fin quedamos con lo que estás jugando de juegos pues no aquí vas a rascar poco porque voy a empezar con un juego que se llama luto que hay una demo por ahí es que he tenido poco tiempo porque está jugando ahí un poquito poco y mal pero bueno me ha acabado la demo de luto que la voz que sea muy muy extensa que es un juego de de vestir de terror más que de terror para mí es de suspense que yo no sé al galleta no le veo a tigas para pastor sí y sobre todo real es es muy muy sosegado es una primera persona con puzzles y demás no hay no hay combate es pues una especie de walking simulator si me apuras con sus tíos con sus tíos y demás y se se deja jugar para mí el único como veis gráficamente a ver luce bastante bien aquí veis pues un pequeño sustillo que podría haber hay varios de ese estilo bastante marcados los puzzles no son muy imaginativos pero no están mal el único problema que decir es que para mí el personaje que se le pasa a ciertos juegos de terror no sé si estaréis de acuerdo conmigo es que se mueve demasiado lento y yo creo que está hecho para enfatizar el tema de la angustia y todo eso pero que yo quiero que corras un poquito más rapidito coño van un botón para correr si no hay pero cuando hombre es que si es que vas corriendo pero es que si vas andando ya te pero aunque corras va muy despacio o sea en este juego va muy 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 una pregunta no hacéis vosotros la mítica yo esto lo hago en todas las porque soy un poco cagado por estos juegos pero me gustan en el fondo pero no hacéis la mítica en los juegos de terror en primera persona de que cuando sabéis que va a haber algo malo camináis de espalda el truqui el truqui de que salte el script pero yo no lo veo porque hay juegos que lo tienen en cuenta los hijos de puta y en fin pues yo hago esa un montón de ir de espalda y en plan aquí aquí no a mí me mola ver esas cosas ya te diré es bastante recomendable pero insisto es una demo como decirlo lo llaman ellos como si fuera independiente del juego en sí como si fuera una experiencia diferente y tal merece la pena haciendo uno como también era como una demo que no tenía por qué ser el juego para ver eso espero que te es otra es otra historia aquí lo de la primera activa a mí me gusta lo que he visto se ve bastante visualmente bastante potente a mí me parece una castaña se ve muy bien pero lo que es el susto en sí es el puto fantasma típico de un tío con una sábana encima y dijo no me jodas o sea este es lo más anticlimático que me puedes ofrecer después de presentarme unos escenarios que estaban muy bien de subir subiendo la atención y luego un tío con una sábana como un padre y asustando a los niños de ahí que haya dicho que es más de sus no es de terror para mí más de suspense a terror pues no da pero hombre tema de la oscuridad citando sea a mí más o menos me ha gustado otra cosa es que luego el juego final ya veremos más cosas otra demo ojo cuidado baldur's gate 3 que como hablamos hay galleta que había que probarlo y esas cosas hay una demo justo de dos horas ya de hecho empieza una cuenta atrás cuando te la cuando te lo descargas y tal y tu leyenda y 2 rápido hombre digamos que avance rapidito joder te vuelve te vuelves loco con esa no me extraña que le hayan llovido las los halagos y esas cosas porque en dos horas hunde bastante e incluso cosas que a mí me la bufan de este tipo de juegos como la customización de personajes y demás está bastante currada hasta el punto de que no estoy muy seguro creo que en función de la de la raza y del tipo de personaje que te que elijas al principio creo que variaba un poco ciertas notas musicales pero no sé si era que me lo estaba inventando o no pero vamos tiene un nivel de tiene un nivel de detalle de cuidado el juego este de tres pares de cojones es una cosa de locos o sea sinceramente lo que más miedo me daba que era el tema de por ejemplo estoy viendo ahora las las escenas de vídeo tal vez una cosa muy loca lo de esta gente es una cosa muy loca no me claro evidentemente en dos horas en la narrativa te quedas un poco me a mí ni fun y fa pero claro son dos horas no puede ser mucho más el tema que más miedo me daba que era el tema de los dados que a mí cuando jugaba el rol si me gustaba pero en un juego no lo tenía muy claro es de las cosas que más me ha gustado junto con el tema de las decisiones y demás que tiene tienes aquel quizá el tema de los combates te tienes que acostumbrar es cierto que he jugado poco pero es un poquito más de si se puede hacer un poco largo en los combates ya se pueden dilatar demasiado en el tiempo pero más allá de eso me parece un juego a ralps de escándalo y eso que ha jugado muy poco yo supongo que la gente que le ha dedicado yo que sé 200 horas pues será por algo pero es alucinante lo que dices tú el nivel de detalle que tienes y es de lo que es una saga que lo que sea estudiar música divinity ya estaba con este rollo de si coges este de poner un acorde distinto pero creo que el gran triunfo que incluso si te la bufa el rol que al final acabes dentro de esto porque está muy bien hecho lo que es la narrativa y lo de los dados se han conseguido que sacar una pifia resulte divertida yo contaba en una anécdota en un artículo de las veces que he visto presentaciones del juego el es ven el director te cuenta su plan y en cuanto empieza a jugar el plan se va a la mierda y claro está lo mejor a otro creativo le peta la cabeza y según ya no sé porque yo quería enseñarte esto y él no es como va reaccionando al final es como tiene que ser una partida las pifias porque ibas en sigilo y te ha descubierto todo el mundo pues a partir de ahí que haces y en encontrar un juego que te permite hacer esa clase de cosas rollo entre un campamento de goblins y esta es una cosa que me des me voló la cabeza si va a ser invisible echar veneno en la poción está en la cacerola de la comida al rato vuelves y se han muerto todos envenenados es ese nivel de decirlo es que habéis tenido en cuenta todo eso es de hecho de las cosas que más me molan es joder los que hemos jugado al rol es muy difícil para mí en un principio plasmarlo en un juez que es muy difícil por el tema de las alternativas que tenía él el máster y tal pero es que en este caso es de coña sabes que en función lógicamente en función de la clase que lleves eso para empezar evidentemente se te abren unas opciones u otras y tienen en cuenta ciertas situaciones que ni tan siquiera mejor a ti se te habían ocurrido es hijo de macho es que esto es una cosa bastante loca y diría que hasta enfermiza y aparte está cuidadísimo en todo todo está muy cuidado el tema ambientación tema gráfico tema técnico tema escenas de vídeo música efectos por supuesto está todo para que lo sepa todo 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 que yo sepa no hay ni una sola línea que no esté doblada es una cosa y debe haber no sé cuántas puede haber me parece me parece muy bien una estadística era como no sé cuántas veces el señor de los anillos pero una cantidad una burrada de líneas muy loco o sea el trabajo de esta gente me parece brutal de hecho estuvo lo dijeron el otro día él estuvo en early access creo que estuvo tres años puede ser y no sé si se acordáis cuando lo anunciaron que me acuerdo que tuve que hacer yo un artículo defendiendo que hicieran esto porque sean es un gran estudio porque hacen un early access y en el juego el primer acto perfecto perfecto a nivel de bugs pero también a nivel de jugablemente el segundo también está muy bien pero el tercero era que más bugs tenía y el que más decían hoy estas soluciones no son tan imaginativas porque porque tres años la peña jugando y ahí está hay mucha gente enferma que dice pues voy a probar a tirar una caca a éste a ver qué más y se nota mucho el primer acto que es el que jugó a todo el mundo está perfecto y a medida ha habido gente jugando porque claro como te esté expuesto si no es como gente con miles de personas jugando todo lo que es imposible es que es lo que dice sergio tiene en cuenta la creatividad del dungeon master hace un par de días ha metido un parche en el que meten un montón de cinemáticas para al final culminar exactamente ciertas líneas que estaban tal sac que aparte hombre obviamente detrás hay un éxito rotundo que han tenido que yo creo que ni se esperaban tal éxito porque está siendo una locura en cuestión de premios acogida y demás pero es que encima se lo están currando un montonazo que lo están mimando como un tesorito correcto y de hecho estoy viendo en el chat a un tal neo lannister que dice el tema de cd project ojo cuidado con the witcher 4 que aunque no es exactamente para nada el mismo tipo de juego igual igual ya lo pueden hacer vienen para superar a estos para que ya lo pueden hacer bien y se lo pueden currar es porque el listón es que el arian la propia al área como va a ser un poco lo que vas a nintendo con presión de igual cómo superas esto pero es que divinity uno estaba muy guay divinity original sin dos está súper guay se ha mejorado mucho baldur-gate es como tres pasos adelante que es lo siguiente sabes que el siguiente puesto y hace 10 años para hacerlo si llega a este nivel de locura de sí sí ya te veo muy muy loco pero bueno más cositas bueno está siguiendo bueno está siendo no me acabé like a dragon gaiden muy recomendable esa es fundamental para la gente que nos gusta la saga se lo tienen que jugar se lo tienen que jugar no se lo tienen que acabar y no digo nada más se lo tienen que acabar el final cuidado hay que ver el final aureal tienes que ver el final de este juego lo tienes que ver es fundamental diría yo pero bueno y ya para terminar que no he tenido mucho tiempo para jugar más cositas en los retro está jugando a la versión de mega drive de outrun juego que me gusta muchísimo para sorpresa de nadie y juego de la versión de mega drive se está sigue estando bastante bien no tiene el encanto de la recreativa por la fluidez por el tema del escalado que no es lo mismo evidentemente pero oye lo solventa lo solventa muy bien muy buena melodía me encanta pero toda la de la de magical sound show me parece la host y tal más que la de passing breeze y nada muy bien muy disfrutable o sea son juegos que no sé si de manera objetiva no pero me para mí ya han envejecido muy bien o sea son juegos de coches que han envejecido mucho mejor que otros mucho más recientes no sé si me explico no sé muy bien porque explica no sé si es por mi cabeza mi nostalgia y tal pero es así disfruto mucho más esto que juegos de coches de hace 15 años por ejemplo pero bueno en fin cositas vamos a entrar primero antes que es que si no se va a olvidar gta hay que hablar un poquito de la gta rumores buenos rumores barras filtraciones que no está confirmado pero han dicho cosas muy interesantes entre ellas aureal que te dejo a ti tema corazón tema de quién ha filtrado que sobre todo el hijo de quién y demás que eso me ha hecho bastante gracia eso está confirmado eso ha sido súper lamentable salió creo que fuese este fin de semana se empezaron a ver imágenes eran cosas así demasiado evidentes serán los primeros segundos del trailer así una panorámica del mapa nada así demasiado jugoso y decían que no que sí que tal y el momento más patético ha sido cuando ha salido el padre diciendo porque fue un chaval el que lo filtró que sí sí esto es real porque yo trabajo en rockstar y es todo verídico y me acaban de echar de por por haber filtrado esto pero real pero tío que estás poniéndote una medalla de que el tráiler es verdadero y has perdió tu trabajo por el imbécil de tu hijo lo han echado si lo han echado pues claro que era un tope creo que era el director de arte desde el 96 ya de todo es de manhunt de un montón de gta del red de redemption 2 y el 1 veces era un tío pirate pero era un tío top eso eso sergio lo sabrá y también dani y alberto que rockstar son como decirlo sin que me metan un puro son muy especiales si lo piensas que llamó más de diez años esperando el juego y la filtración está de otro chaval que les levantó eso no se sabe absolutamente nada o sea es una compañía tan hermética es un poco nintendo nintendo yo ahora intento pensar en alguna filtración no no recuerdo que le haya pasado nada no es como ubi que se le filtra todo a xbox que se le filtra muchas cosas a play es que el rockstar está al nivel de nintendo de esto es un puto búnker y si yo entiendo la cabronada o sea si tu hijo es un normal y pasa esto el trabajo porque es que es verdad que era un tipo ahora no recuerdo el cargo pero es verdad que era un tipo grande o sea importante en rockstar que no es el bedel pero muy inteligente no es cuando luego sale presumiendo de eso que te has quedado en la puta calle a lo mejor le lleven las ofertas es lo que no sabes pero vamos yo lo pido conforme lo está diciendo digo joder macho ese tío que grande me han echado pero que sepa qué sé yo me han echado merecidamente pero mi medalla a toda a toda costa es lo único que me queda ahora mismo me queda la calle en eeuu no dan indemnización así que sólo me queda esto medalla y por cierto ya ya que estamos rumor barra filtración primero tamaño de las ciudades que serían como he leído entre dos y tres veces vice city por ejemplo y ojo lo que más me llama la atención que si eso es verdad que siendo la evidentemente esto no le daría crédito si no fuera rockstar pero siendo rockstar ojo cuidado que están muy locos el 70 por ciento de las casas edificios y demás que aparecen en el juego van a ser totalmente explorables a que van a estar recreadas por dentro que ojo a lo mejor tiene la tram el trampey de no hay nada no hay nadie a la tercera y para robar un coche lo mismo tienes que entrar en el apartamento del no está cogerle las llaves está guapo está cuidado no habéis visto las imágenes filtradas vosotros yo vi si a medio tiempo es bueno es que están por ahí lanzando sí de hecho hay unos cuantos segundos no imágenes y de vídeo para claro para para la manera torticera que están captadas tiene pintote o sea pensado una cosa yo me estoy hay pegando muchísimo con este yo si eso es verdad es una cosa es gráficamente claro porque porque bueno y la iluminación y es lo que te digo que se veía medio cutre pero pero brutal y es que tenemos que pensar que el gta 5 que todavía está rodando se hizo paus para un hardware de hace 17 años entonces el salto puede ser mucho más de lo que esperamos prefiero bajar un poquito el suple no sea que luego a ver qué tal yo la medida que tengo para el juego van a ser los modelos de los personajes porque escenarios ya sé que van a ser la hostia pero bueno pero una cosa no quita la otra si son la unidad pues habrá que decir pero luego te ponen los muñecotes aquellos de la del alfa aquella que filtraron y joder eso tiene más años que el juego compré difícil yo estoy un poco por arriba de hecho cuando salió red dead que luego te podrá gustar o no hay parece un poco aceite pero técnicamente es que estaban unas cuantos de la vaso para con todo lo que pones ahora y deja cualquier ridículo correcto es esto quien se lo puede permitir pues alguien que tiene 800 empleados 10 años haciendo eso es es que si es otro nivel o sea no pueden hacerlo que no hay nadie que lo pueda hacer ahora mismo yo con en otra liga en los demás son hasta insomnio que mira que hace juegos chulos nada no tiene que ver es que están en otra segunda división comparado que diría que los únicos que lo hacen de vez en cuando es nintendo cuando puede ser la espera joder lo digo de verdad si quieren estar 26 mil años haciendo el celda cogen y lo hacen de hecho poder el título de kingdom que a fin y a cabo es un se recupera un montón de material de 3-5 años eso si son y santa mónica que también pelita y el mario el mario wonder igual es un juego en 2d y se han tirado cinco años haciéndolo y por eso y ellos nos dijeron que sin prisa que cuando quisiéramos es que eso no se puede permitir nadie alberto a darnos una exclusiva un scoop de tres de juegos del juego si no te lo inventas y lo peor es que si lo invento y luego es verdad y me convierte en un montón y dos que está todo el puto día y de charro estaré se llama rockstar es a tu jefe telefone y de ahora se ve una detonación y explota mi casa y muera hombre que muera sería muy dramático sobre todo por tu niño pero ahí si no te pilla no estaría mal a una cosa así en directo estaría bien yo lo disfrutaría en las siguientes algo y aquí lleno de ceniza de bien para no estoy bien tranquilos podemos seguir podemos seguir eso por la vía lo que podemos seguir mola es atrapallado por aquí estamos como la de él quien era el lopetegui este era el que se desmayó en qué calidad lo que existe muchas tablas que tiene muchas tablas para venirse arriba como se hablas en la cabeza cuando se cayó que se van de estar todavía y para adelante lo mismo lado un visto a tu compañero pero ahora pasada seguimos que hay que ser profesionales de calidad en fin hoy llevamos de un profesional a otro vamos con la que tiene lo que tienen metido ahí en xbox en microsoft no sé cómo se llama se llama creo que era team no sé qué que era teóricamente un alto cargo de microsoft diciendo que declarando una es director financiero o sea que no es un cualquiera pero manda más de microsoft diciendo que además en una entrevista y tal diciendo que quieren llevar a game pass a la mayor cantidad de pantallas posibles que yo creo que eso estamos de acuerdo todos incluyendo consolas sony y nintendo claro nos ha nos ha perdido bueno pues y no sé si fue a los días llegó nuestro querido phil que cada vez está más gordito es decir y dijo ojo cuidado que eso es rotundamente falso como como que no y qué te parece esto aurea pues que este es sinvergüenza pero es que las mentiras tienen las patas muy cortas y en el juicio de lo de activision el mismo dijo es que sony no nos deja llevar game pass a playstation tío que eres esclavo de tus palabras que acabas de decir lo contrario pero vamos aunque no lo hubiese desmentido el mismo varias veces que está clarísimo que es el plan que pretende es algo que hemos hablado aquí más de una vez que ellos las consolas me atrevo a decir que les tienen asco que si por fuera si fuese por ellos mañana mismo cortaba la producción y se olvidaban de ellas y lo que les llevará al máximo posible de soporte de game pass lo que su empeño y de ahí entonces todo gira en torno a esa compra de activision todos los estudios es que es eso de su objetivo correcto y ojo yo de decir que a mí oye esa estrategia me parece pues bastante bastante válida sabes que es así de sencillo nosotros hemos abierto caminos somos los primeros en hacer una cosa así nos lo podemos permitir porque tenemos que de hecho leído por ahí que se dejan al año como mil millones de dólares en hacer parties para que estén en impas y esas cosas pues me parece bien ahora de ahí a pues eso no no que no recule y 20 inversiones no pasa nada es una estrategia muy marcada muy clara no no hay problema en fin mi gaza pasto como lo ves porque me he hecho con mucho escucharle decir eso cuando hace unos años era rollo lo contrario no si yo por mí que salga en nintendo y claro que realmente microsoft es como los peces se tabuza que tengas un pc de ibm o de yo que sé como sea él quiere que tenga su sistema operativo sus juegos sus suscripciones entonces no entiendo ahora santo de que hace esto pero es que es una persona que iba a meterme en un berencial comparándolo con un político pero que te dice una cosa y la contraria y se queda tan ancho sabe y a lo mejor ha pasado una semana decirte que el game pass va a estar en todas partes que luego decirte que no igual que eso lo puedes decir de los políticos de hecho y es como lo de las exclusivas no exclusivas no pero estar fiel exclusivo que a mí me parece de puta madre que tengas exclusivas pero no te pases una temporada diciendo que no estás en por de eso y luego la haces y las defiendes porque al final no te toman en serio y yo creo que phil spencer me parece un directivo que siempre lo ha valorado positivamente en el sentido de que es un tío que ahí está y busca estudios y pone pasta para juegos sabes porque la xbox que heredó él era una auténtica a nivel de desarrollos internos no había nada se habían desmantelado absolutamente todo lo que habían construido con la primera siempre lo digo que a mí es una consola que tengo mucho cariño porque me parece una consola valiente que tuvo muchas nuevas licencias que hizo de todo que llegó el pc a a la casa o sea a la televisor no al escritorio y valoró mucho eso pero joder me vuelve loco que digo una cosa y la contraria y ya no sabes por dónde coger pues sí bastante de acuerdo galleta yo creo que es una confusión que como tú has dicho lo dice el financiero que lo quieren llevar a todas las pantallas yo creo que se refiere a lo quieren llevar a la toshiva a philly a telefunken o sea a todo lo que es el electrodoméstico clásico llamado televisión pero no a las plataformas en sí ha sido un error de traducción máximo ya me estuvo y aportación cuidado gran aportaciones nombre madre he dicho telefunken que ya para mí eso me da jet telefunken a la orden a la orden del día máxima máxima actualidad para no repetir lo mismo que vosotros posible que no saben ni dónde están y que el film mientras más que habla sí sí lo de todas las semanas básicamente llevamos vamos con capón aquí un poco encuesta para sorpresa de nadie van a seguir con los remakes cosa que yo tengo dos preguntas una la más evidente que la buena es que luego la otra se me va a olvidar pero bueno más evidente ronda rápida que dice el otro día yo creo que no ha cambiado entonces va a preguntarse la gafa pasto tú cuál crees y cuál quieres que sea el próximo recién évil y me vas a insultar porque yo nunca ha sido tampoco tan tan fan de resist pero vamos que diría que todo el mundo creo que esperan o que es el co verónica como el que creo que todos sabemos que no van a hacer y es el que todo el mundo quiere que hagan porque ya el 5 a b5 y siguiendo la línea puede estar bien pero es que realmente es un juego tan deseado que no sé yo diría algo de verónica porque es como el más desconocido el que más necesita un remake por años que han pasado y no sé sigue siendo el cero al menos en mi opinión pero entonces te dejarías el 1 sin hacer el remake yo lo hice yo haría remake del remake lo tengo clarísimo claro ahí yo también visto así tendrías toda la saga con el mismo estilo porque ahora tienes el cero y el uno que es estilo clásico con graficazos y luego a partir del 2 todos siguen una línea que es raro pero no sé la verdad es que esa me molaría creo que no sé si tendría tanto éxito pero me molaría con de verónica es creo que es el que la gente más desea también les diría que hagan un dino crisis sacaron el remake del dino crisis de gente recibe porque creo que han llegado ya a la cúspide de calidad o sea resident evil 4 y el remake en concreto es una auténtica barbaridad lo que han hecho es iba a ser mi siguiente pregunta rápida vosotros pensáis que dentro de equis años cuando ya no haya nada que que remakear en cuanto a las áreas en evil van a hacer remakes de remakes o ya apuesto por eso o pensáis que se van a ir a otras sagas tipo o ni mucha tipo dino crisis y demás así venga así para empezar esto no lo van a dejar de exprimir porque les está dando unos beneficios del copón ya se inventarán algo y ahora pues lo que seguirán es seguir alternando nuevas entregas y remakes hasta donde puedan hasta hasta el 6 o a partir de ahí pues ya tendrán que cambiar de estrategia que piensan continuar con ellos si yo no lo convierten en un juegazo pero se puede hacer algo muy muy bueno porque se presta además con el rollo de los distintos personajes y esto se presta también a adelecer también le gustaría si la verdad que si yo hasta ahora era el más vendido no si no recuerdo más claro pero eso por tiene que ver con la calidad yo yo creo que sinceramente van a hacer va a ser un ciclo un ciclo eterno porque como tardan tardan años es como mucho 1111 es decir sacar un remake cada dos años pero cuando termine por así decirlo la rueda el remake el primer remake que han hecho ya se habrá quedado anticuado entre dirán pero otra vez a tal y que ojo que si tiene esa calidad yo compro tranquilamente para no voy a echar no voy a echar pestes a remakes de residente 2 o residente 4 me parecen la polla pero no sé yo creo que van a seguir ahí dándole fuerte sinceramente y por cierto una pregunta que os hago porque pensáis que son tan reticentes a la hora de hacer el remake del code verónica yo creo que están tirando balones fuera deben tener muy claro pero no no quieren que sea todo todo tan predecible y además con la filtración aquella que hubo que les hizo tanto daño pues prefieren guardarse cartuchos seguramente o estaría en desarrollo o están viendo a ver cómo lo pueden darle la vuelta para adaptarlo eso por descontado que pasa es que el problema que le veo es que hasta el momento no han hecho ningún spin-off se han hecho ningún remake de spin-off se han centrado en la serie numérica si eso sí es cierto bueno efectivamente bueno que si meten ya los otros a pa y vámonos que se puede sacar bastante chicha para mí revelé es una saga perfectamente remake hable y eso ya sería más a largo plazo porque son más o menos recientes pero ahora sí el revelations original era de 3ds ojo pero entonces salió hace poco realmente pero lo que me refiero es cuando acaben los principales que date cuenta que pasan que van pasando unos cuantos años así como que no queda la cosa entonces yo creo que cuando eso van a estar ahí forever es el eterno retorno de nietzsche pues es lo mismo en versión tienen donde elegir si tienen estos tienen el cero verónica los outbreak les pueden dar una vuelta muy muy maja sí y algunos más a las malas malas pueden tirar de los que hicieron en estudios occidentales también ya que no tienen donde elegir si el de game boy también ojo cuidado en fin que cositas vamos con gameplays vamos a terminar ya rapidito de kinderman o de no mejor dicho que de hermano caen man remedy que este yo creo que es el más flojo del del band que es el más más raro uno y luego el siguiente dire pero bueno en fin que nos ha visto que te parece a ti esto gafa pastor del psiquiátrico este o lo que sea que es una especie de para que no lo sepa de de gestor simulador de hospital una cosa así ojo cuidado esto debe ser muy del gusto del galleta me gusta me gusta se ha sorprendido ahí me gusta porque y lo estoy buscando porque hace no mucho analicé uno ahora mismo no recuerdo el nombre bueno hace no mucho hace un año y medio o dos analicé un juego que era sobre como sweet y tot o sea una un restaurante que tenía en la planta alta una barbería y entonces mataban gente en la barbería y los transformaban en comida en salchichas para vender sol a la gente y me gustó mucho de hecho puede que sea de la misma bueno no este gráficamente es un poquito más más simple más en clon pero a mí la temática si me gusta a mí los juegos de gestión así más relajaditos me gustan mucho que no son tan complejos y me gusta cuando le dan una temática así diferente original así que a mí ahí me tienen como se llama a mí también me parece llamativo es eso cuando es el plano general para este de war of mine poco es verdad verdad sí a mí me gusta cuando hacen juegos que te incomoda o sea yo por ejemplo uno de mis juegos favoritos de pc porque la estrategia era el dungeon skipper no que al final siempre te ponen en el lado del bueno y cuando te ponen a un a ser el jefe de una banda de monstruos mola no no es el mismo estilo de juego pero sí que me gusta el rollo de joder es incómodo porque le llaman gafas pastor sabes este año en keeper sabes este es un clásico de perder y eso es un juego apenas ha vendido no se conoce y es de mi época de los 90 que quiere que juega a megamans 21 a muerte en fin aureal que te parece esto no me da me disgusta el rollo este macabro que tiene pero la gestión se me va a hacer bola de ser el que el que trincha estás caminando sobre un suelo muy quebradizo yo estoy encantado si se cae para eso sería apoteósito a ver siguiente esto ojo este de dejado que lo metieron ahí en él en el chat que tenemos aquí gory katli carnage que es de una especie buena especie no es de un gato surfero que da hostias básicamente ahí mientras mientras danza es una cosa yo no sé ni cómo calificar lo que además este creo que ya está disponible o si no está disponible por ahí debe estar creo ojo cuidado a ver gafa pasto venga estrenate qué te parece esto el gatete dando hostias primero no me gustan los gatos no sé no me llaman nada es que al final le ponen gato a todos como entiendo que si pones un jetpack a un juego mola sube el nivel pero con un gato como el del juego este de kickbox el blinks que controlamos el tiempo era poder haber hecho cualquier animal dijeron un gato que así la gente se compra porque los gatos son bonitos pues sí nada no es que no no tengo nada que decir el gafa pasto les está volviendo loco en fin pero bueno bueno todavía que no ha visto real que te parece esta mierda decir este juego o homenajeando al hacer esto es una mierda esto para gente aquí es pasmódica el concepto demorar pero la saturación de colores los escenarios con brillos aquí la edesia todo ahí en plan discoteca esté disponible pues ya lo pueden quitar de la esto porque se ha fracasado vaya tela galletas hombre no es ni por asomo lo peor que has puesto es una clara tendencia hacia arriba pero si no no se ve que es un hack and slash y el combate se ve súper perrunesco siendo un gato no me llama no me llama si a mí yo he de decir que lo de un poco y es que no distingue una mierda dios mío que de colores y que de mierda pero bueno como también sale gore y salen gato de ahí vamos a meterlo y ya la buena corres alegores y salen gatos de hecho es el subtítulo del tráiler es el cliente del juego en fin el siguiente ojo cuidado aquí es cuando me estoy arrepintiendo de meter cosas de calidad como star race qué te parece esto gaza pastor pues que cuando lo vi que mandaron el correo a la revista dije yo pensé en ella eran planes que este juego sólo le interesa a ellos a mí también quiero decir sólo si es así es la clase de personas a la que este juego les llama me parece guay sabemos la que es un f 0 pero con sus cosillas me gusta el estilo que han apostado retro pero tampoco sin ser muy muy pixel a la que tiene así su puntillo pues es decir es una mezcla de sería de las tiempos de play no de la super me encanta el editor como los track manía y no sé a mí esto cada vez que esto me gusta pero a la vez me duele porque sé que nintendo se la sopla f 0 a un nivel que troleada el f 0 s de mierda battle royale y van a meter un modo clásico no pero más más estilo f 0 pero es que si es que lo tienen tan fácil y lo hemos hablado creo que aquí la última vez que sube coges el f 0 de bien que ya sabe simplemente la resolución y ya está porque lleva 60 frames en su día y tiene ser el puto mejor juego de carreras de alta velocidad de que hay ahora mismo en el mercado pero no lo hace porque el nintendo correcto yo este compro todo menos el diseño un poco chapucero cajil y tal de las naves que me parece un poco más acoté pero por lo demás comprobamos donde hay que comprar de hecho es de aquí que estar que por cierto se me ha olvidado contribuir pero bueno la red iba a hacer la coña con el kickstarter para que fuese y resulta que sí que efectivamente va a poner dinero y que huele a nintendo que raro en cuanto he visto lo de que puedes hacer tus propios circuitos dijo toma toda mi pasta en lo que más me gusta del mundo esto a mí eso me da mucho asco pero pero el juego en sí muy bien claro pero tú no tienes que hacerlo esto lo hace la gente y la gracia es que le están tratando a la gente una herramienta para hacer circuitos infinitos y la gente tiene mucho talento obviamente nosotros cuatro teníamos un circuito como el circuito bebé de marioca de gamecube yo lo que hago siempre desde pequeño en todos los editores que he jugado pues eso también tras manía o el v rally de la trinca que también tenía uno lo que hacer de ellos como yo no lo que hago es coger y hacer una una carrera en línea recta solo línea recta y al final una cuesta para arriba lo más grande posible eso hasta ahí llega a mí imagínate del diseño del environmental storytelling hasta ahí llega mi punto su capacidad hasta dónde llega tío el coche traspasará el nivel tanto pensado o sea que veo que se queda atascado en la cuesta porque sí coño que sí que ya he cogido ya me río lo baja qué gracioso galleta pero en verdad lo más triste es que te creo que me quedo solo solo metiendo pasta a esta gente o ve los cuatro eso pues lo tendré que hacer porque quiero que salga adelante esta mierda que además tengo mala suerte luego no luego no me llegan las cosas o sea yo sí de los que los que metió pasta pasta con los de uya y esas cosas y no me llegó o me tipo más que lo de con la banda sonora de si también metí me metí en varias cosas que no me han llegado lo de el sinvergonzón de cold storage que sacó una especie de quería hacer una versión chill out o una cosa así de la banda sonora original de wipeout metí todo el dinero del mundo y tal la tienes tu galleta voy a no me llega ni eso coño es una cosa acojonante pero yo hice el existen shock el remake y bueno el juego ha salido ya ya ha salido bien mi edición lleva desde 2015 en proceso de hacerse que algún día me llegará a la puta caja que ya para terminar por todo lo alto ojo cuidado ya y yo grass of cobra que es un beat em up que bueno para mí tiene una pinta bastante decente es decir gafa pastor y yo cuando lo vi me pillaría no se o muy bien con el trabajo o con cuando nació mi hijo pero cuando se anunció yo no lo vi y me sorprendió verdes y hostia además no hacemos esto cuando de las tortugas ninja de verano y me mola mucho que recuperen ese estilo como en los arcades o super nintendo nunca ha sido muy muy fan de ya yo pero es una serie que conozco y me mola yo creo que está muy bien a ver pero que luego el mole y no se quede solo en nostalgia que guay al final eso siempre a nosotros nos depende mucho con nosotros no tiene más fácil pero si hijo de cada personaje es distinto y las pantallas molan yo voy a topísimo con esta mierda y si yo yo estoy muy arriba y aureal bien no no te creas lo veo es imposible tío complacente lo metido para ti digo a este o sobre seguro venga a ir de héroes que le molan o más o menos lo voy a poner otra vez es que tienen unas animaciones muy muy flojas la verdad y bueno si estará bien que este ha variado los distintos personajes pero lo ve muy básico te de animaciones y de píxelas de todo también a cómo se mueve el pavo este que no sale spiderman mal ya no le mola chaval pues nada hay que gustar hay que gustar porque sí por narices ya está en fin galleta yo ya sabéis que este género no es lo mío tío no lo dejo a vosotros todo para los jugadores se la suba yo decía que me molaba la serie y darle dibujos y está pero no soy muy friki he visto esto digo yo esto es bastante apetecible pero nada aquí entre el galleta y aureal está la cosa está la tarde complicada no veis ni lo voy a intentar a paso en fin que en fin hasta aquí la actualidad que os sorpresa vamos fenomenal de tiempo porque será no digo programa tras programa en los que no está la escoria la salina que luego decimos y ahora vamos con el solomillo obra de aureal medallade ahí ahí estamos que son top 55 mejores y peores clones de gta como siempre pregunta rápida gaza pasto cuántos tienes cinco buenos y malo tengo algo que no empiezas más más ahí pero espero espero que cuando tengan en los trabajos entre de juegos ahí pase ya no cumplas un poquito mejor por aquí regulé regulé regular galleta cuántos tienes yo voy bien yo creo vale y aureal pues bueno tengo los siete y los otros pues los cinco vale empieza a gaza pasto los fijos 100% y luego luego como queráis luego yo galleta y aureal ya está pues lo tengo así en orden y ya está primero primero mejores supongo no aureal tu manda si es tu top si primero siempre capullo 55 pues primero los mejores y luego los peores muy bien a ver es para para que te sientas más importante y eso a ver gaza pasto 5 top 5 voy a decir el último que digo es el que más me gusta los demás es un poco los deberes como el culo si lo primero que he dicho es que es un género que a mí tampoco es que me mate a ver si me dices aventuras gráficas acción al oro este es este es el gaza pasto es que lo voy a buscar por lo tengo que explique persona juego tío en fin no se ve es que no se va a ver en no se ve una puta mierda le mando el top y tal digo un top de será de clones buenos y malos de gta y me pone ese top mola literal claro pues que te voy a decir uno de mis juegos favoritos de siempre de todos los géneros vale vale ahora recule y quedan puesto bueno de esa de la manera el primero que digo es el padrino me sorprendió porque pues está muy bien hecho pero hemos empezado por lo bueno y si alberto se es muy de moda y antes tendencia y si hace poco lo jugó y yo y toda la gente joven lo conocido porque si no llegasen por él sin ni pena ni gloria este este me gustó y bueno me me gusta mucho la peli estaba guay la época sobre todo crack down 1 el de la xbox me gusta por eso al principio a la espera espera que ya has pasado uno a otro de los que más me gustan porque para decirte cuatro piedades pues no me parece correcto 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 el cuarto tenía que colgar la llamada el crack down uno me moló por eso al principio les preguntaba yo decía se ha sido llevar en juegos tipo que te arroyo policía cositas porque claro se han set over drive como mundo abierto de acción me flipa pero no creo que sea un clon de este sea un poco está en la línea bordea porque joder es un juego tipo gta pero con un tío masadísimo que coge coches y los lanza eso en su día me moló mucho me sorprendió creo que crack down 2 en general gusta más yo guardo mejor recuerdo de este porque creo que es el que más hora leche me gustaba mucho esa sensación de ahora el vídeo que está poniendo de saltar en por los edificios no muy rollo superhéroe y a ver no sé si el retrocompatible me da miedo jugarlo porque a lo mejor ahora es una mazocia y pierde no es encanto pero me gustaba mucho porque estos juegos al final la gracia es hacer el cabronazo por la calle y este juego puede coger un coche y tirarse a alguien encima una de esas cosas tipo prototype pero un juego también muy de este palo de devolverse loco así que bueno este crack algo vuelve a ir a un 3 y pongo el 3 aunque el 2 también me gusta mucho porque creo que tenía hasta el 2 creo que tiene mejor equilibrio de su normalidad máxima de las cosas que haces y cierta tomárselo en serio el 3 como era muy gambeiro era todo muy disparatado y me gustó mucho y el 3 es que creo que tiene es que mirar es que la estética y todo creo que se le fue de la cabeza totalmente pero es ese típico juego que te pones a jugarlo y te lo pasan bien que sea un par de partiditas está muy bien hecho está muy bien diseñado y al final está lo que vamos o sea si no tienes el presupuesto para hacer una macro historia lo loco tipo gta de 13 nivel no de peli yo quiero que me hagas un juego que me lo pase bien y este lo hace bastante bien correcto que tengo creo que se le fue de las manos y el siguiente se cada vez era más loco a todo así que este es una pena devolución sabían hacer buenos juegos yo creo que sabía hacer de todos los sandbox la verdad por lo menos juegos divertidos mira justo cuando salió cuando se encerró el estudio escribió un artículo de que me daba mucha pena y me reinstalé el primer red facción porque me acuerdo cuando era jovencico no sé en qué año salió pero era un chaval todavía y lo jugó en pc y me llamó la atención todo eso no del poder romper una pared y atravesarla que al final era muy limitado ahora lo visto y que era muy limitado pero en aquella época me flipó y de hacer eso te hacen un juego tipo gta y luego en red facción que lo transforman en un sandbox también estaba muy bien así que a mí me dio muchísima pena y este año general ha sido una auténtica mierda ya tenemos mucho jugazo el de industrias y en otra que me flipa muchísimo es sleeping dogs me encanta el juego pero qué ha dicho que sí 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 muy evidente también te digo hombre claro si tuviera dicho otra vez evidente tiene que la papá será buscar claro finlandés se puede acertar esta voz increíble o sea el combate a lo batman arjan cuando las persecuciones el diseño de la ciudad todo este juego es una pasada además es que lo estuve jugando no hace mucho volviendo a jugarlo y fue una experiencia circias que ha envejecido muy bien y es otro estudio que ya no estaba entre nosotros que es lo que jode no esta gente con tanto talento al final por unas cosas o por otros ya no estén pero vamos quien no lo haya jugado lo tiene tiradísimo de precio siempre en steam o en gog vale dos euros creo que incluso un consola suele haber ofertones y hasta incluso el nivel de historia está muy bien es la típica peli de john buu versión juego y el último que para mí es de mis favoritos en general de los juegos que más recuerdo siempre es el mafia primero todavía recuerdo que hay un remake que visualmente es increíble se ve de la hostia y muchas veces recuerdo además como enlaza el 2 con el primero también no voy a apoyar pero tiene una escena que es acojonante pero este juego me flipó porque me parece esa época perfecta no de los vaciosos con esos coches este es el original no sé si sale el remake pero vamos a ver eso a lo mejor es el típico vídeo comparativo pero es un juego que me acuerdo que en su día mucha gente se burlaba no porque los juegos iban a 40 por hora en una época en la que ya estaba gta que ibas a 200 y era muy llamativo no y es un juego en el que te multan y no y no cumple las normas de tráfico o sea es muy realista en ese sentido bueno aquí veis que técnicamente es una cosa y la botella está super bien los reflejos y bebe no conduzca incluso en estos juegos así nada mafia creo que además a nivel de historia está muy bien todo es muy el padrino o sea ojalá el juego del padrino hubiera llegado a este nivel este estudio digite como era ilusión software o algo así no ahora no recuerdo el nombre para el estudio checo y el nivel de detalle de todo este remake es alucinante y lo que hace es una locura lo que has dicho tú del final de cómo enlaza con el 2 yo me quedé loco diciendo joder porque es no es un sandbox en el sentido estricto porque ya sabemos que es muy lineal no puedes tú desviarte y eso es una pasada absoluta lo que han hecho el 3 ya rarete correcto entre estas dos malos si queréis crea los malos o queréis decir vosotros los buenos no primero buenos ronda y luego y luego malos en fin muy bien muy evidente todo aprobado no muy evidente si un poco un poco evidente todo pero pero bueno en fin voy voy a quitar a ver sleeping dogs es demasiado evidente lo quitado por ahí y he dejado algunas cosas también fuera pero no sé si es que claro como esta gente me da bastante miedo no sé no sé qué decir pero bueno primero no more heroes pero romper ahí una lanza para uno de los pocos juegos de wii que merecía la pena que a pesar de las limitaciones que tenía y sobre todo de ver santa destroy pero destroy total porque no había ni un puto alma en esa puta ciudad no había nada o sea de hecho decía pero para qué metes estas fases ahí en el original luego en el segundo hicieron reculey pero a mí me gustó mucho más allá de las gracietas estas fáciles de voy a cagar y guardo la partida y cosas así que no me hacen demasiada gracia me parecen un poco burda a mí el juego me parecía bastante divertido y el sistema de combate estaba realmente bien personaje molaba lo del tema de la especie de katana está que portaba travis está muy bien el tema de los asesinos molaba bastante que donde estaba la gracia para mí los enfrentamientos contra los jefes de este juego estaban realmente bien tirados en general quitando uno o dos que era un poquito más projetes el resto bastante bastante bien más limitado más recogido lógicamente el presupuesto que tiene este juego en comparación con otros pues pues en fin esperamos a mí me a mí este juego me moló me moló bastante e insisto de lo de lo poco salvable que tenía que tenía güey y sobre todo en este tipo de juego que salió bastante poco de calidad siguiente este le tengo que meter sonic frontiers venga ya tío vete a dormir joder tío no 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 son clones de gta no te vayas aquí a sambo coño es que entonces ya metes a ver miros es que no a ver puede dependiendo en los distintos ambos hemos dicho clones de gta clones de gta no de ambos vamos así acabó deriva del deriva todo lo mismo es que venga de nintendo que inventó los videojuegos pues también deriva y va a poner ese ejemplo o sea juego clones de mario pues un juego de plataforma o de lazaro de menos que sinvergüenza es que siempre estamos con las mismas tíos a ser canónico en además en este caso me parece que te pones como lo que son gta persecuciones tiroteos que te están aquí acosando el nivel de búsqueda mira toma igualito que gta esto para hacer un sonic si está ya van a salir los policías en cualquier momento hombre claro lo primero que he dicho ha sido yo no meterías en el seto bertal porque me pasa un juego de mundo abierto pero no es que no es tipo gta claro que era con los pelos sorprende el tío se sorprende clones de gta pero es que es una frase explícita en sí misma clon es que no los ambos los mete aquí no entiendo no entiendo mucho pero bueno ha quedado meridianamente claro para que no lo pruebe que lo que le dé un tiento porque pesar las iras de nuestro querido aureal es un es un sandbox muy bien tirado muy original muy divertido muy entretenido mola mucho luego cuando llegas a las fases de también en 2d bueno 2d y 3d por cierto y por cierto gran banda sonora sobre todo del primer mundo a la melodía del primer mundo me parece la hostia si pones la emisora y sonis de unas canciones que tienes una emisora heavy otra de rap en sonic frontiers y si lo que sujete a lo que es un gran cefalto a toda la vida sí sí ojo es que no es que son clones de gran cefalto clon que es un clon para ti sonores un clon de algo de gta es que en general no habla es decir o esperamos que son iba con una escopeta no te jodes que no que no es nada no se puede discutir después este pues madre mía va a ser con base base jodida si este no pasa supongo que tierra media sombras de mordor tampoco este tampoco es un clon yo que es que no sé ese nada tampoco entiendo por tu reacción que tampoco no 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 pueda el momento de estar despedido y tú tienes decir y con razón pues nada voy a intentar ser más pulcro que por ciento juega ral de segunda la segunda la de sombras de mordor no para las sombras de guerra mejor dicho sombra de guerra poco boleita al final ya estaba bien pero se hizo un poco bola el primero me sigue pareciendo un juegazo le jugué hace relativamente poco otra vez y sigue siendo igual de bueno por cierto y pregunto os pregunto se sabe algo de este estudio a rockstar north para hacer el desarrollo de gta 6 porque vieron que habían entendido también la fórmula tío que que están haciendo el juego de wonder woman así y va a ser tipo got of war ya que bueno acción acá en el dash pero ahora como warner dijo eso de no todos nuestros juegos van a ser como servicio es en principio no entra en esa ecuación esperamos que ese es con el que están haciendo bueno parece que tengo tengo bastante apoyo en el chat eso que los bastantes apoyo uno uno que ha sido a rebuscar venga haces el top antes de saber el tema del top para que veáis ojo para que veáis porque voy a cambiar cosas sobre la marcha el siguiente el siguiente tiene apuesto naruto rise of a ninja pero le voy a cambiar porque si no le voy a cambiar por simpson simpson hit and run ese bien no es aclarar ese perfecto el único al menos mal o de macho yo no veo tanto el cochecito no sale cochecito si comentó en el cochecito o a cambio de montura ella es una constante de la saga gta como es el transporte pero puedes explicar por favor pero no lleva volando puedes ir andando si quieres es la gracia que tiene o corriendo como sonic frontiers pero bueno no venga 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 que si venga dale dale si no no te no te encanes venga que por cierto de los este es el mejor juego de los que has hecho nunca o no nos volvemos locos si no no así mejor incluso que el arcada de la que no sé si a lo mejor porque el arcas de muchísimos años que no lo tocó muchísimos pero este yo creo que en general el mundo le encanta pero envejeció regular el arcada envejeció mejor pero es verdad que como juego obviamente éste está mucho más currado tenía muchos más detalles más guiños pero también vio un gameplay reciente de un streaming y era como hostia no lo recordaba así pero la gente al final es que es complicado porque ha evolucionado muchísimo y el 2d sigue siendo igual las posturas a este galleta hace mucho cuando le doy pues que es muy es muy repetitivo muy como que al final es recadero para arriba y para abajo como que tampoco está muy inspirado en cuanto a las misiones los diálogos son la polla y el como los diálogos de la gente de la ciudad van amoldándose a lo que va pasando en la historia eso también está muy chulo pero jugablemente a no ser que sea fan de los insos obviamente pues ahora no vale vale al menos en mi opinión que yo lo había metido también en mi top o sea lo estoy quitando ahora mismo porque lo había metido yo tengo varios fuera pero creo que no te valdrían porque tal como está la verdad no me desde los tuyos y el número uno pero lo digo rápidamente porque no le pienso cambiar porque eso para mí fue el primero además es que hay monturas y todo lo que pasa es que luego es muy particular que es sea de colosus que te parece que es un santo pero no hay enfrentamientos de clon de gta no sabéis ni pollas en vinagre gente a grande yo estoy viendo que no le entiendas bien dentro a esto lo comprendo pero y tiene hasta incluso tiene hasta monturas esas que ahí es bastante bastante en el vídeo y sigue pinchando te el caballo lo que te hayan metido para hacer correcto el último lo entiendo yo no entiendo nada lo de ciertas cosas pero bueno en fin galleta vale voy 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 es que me estás pillando poniendo el vídeo me ha cesado también o que no tenía el simpson lo que pasa es que dios de verdad me ha dado un ataquito cuando has dicho lo del este lo del sábado de colosus creo que la gente todavía no lo voy a reventar los tops a partir de ahora vamos vamos es que joder te vas a cagar voy a meter el juego de estrategia bueno pues vamos a darle reporte tendría hasta una idea fíjate bueno no te la voy a dar pues yo obviamente tenía algunos de los de alberto y tal pero tenía en la recámara porque sabía que alguien me lo iba a quitar si si no era el primero ambiente también es verdad que es que tampoco hay tantos buenos quiero decir no es bueno no hay tanto eso es cierto por eso es decir que no hay metido todavía red de el 1 pero bueno cállate la boca de alguna manera esa culpa tuya porque te he dicho que tenía cosas por ahí pero no has querido pues nada tenía cosas así bueno para empezar rastler como se pronuncia es un gta indie vale o sea no he podido meter cosas como sleeping 2 vale no he podido meter cosas que me hubiese gustado hay que darle un poco el empaque y esperar lo esperable de un estudio pequeñito pero es muy chulo es un gta más de los clásicos de los primeros de los dos primeros con vista cenital la particularidad es que es en el mundo medieval en la época medieval y la verdad se roban caballos por cierto y la verdad que está muy cachondo es verdad que en cierto momento ya del juego pues también se te hace un poco repetitivo y hay mucha emisión de recadero pero el juego tiene muchísimo sentido del humor se toma un poco con ese humor a sí mismo y es bastante simpático lo digo porque está en ps4 está en consola está en pc y está guapo es como diferente la verdad además también el personaje el personaje principal tiene un rollete al prota de bully y hay muchas muchas referencias a no sólo gta sino algunos juegos de rockstar en él en él por lo menos es un clon serio y ya por iba a decir no puede decir misa ni ni porque es claro que les de búsqueda tienes las misiones tiene todo el tipo gta canónico como los espárragos con piezas bueno como tiene la con piezas habla de las tacones de piezas vas a hablar todo el ojo digo con piezas en el pelo ponte la venga y unos rulos otro que es verdad salió en la época de playstation 2 muy 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 clon seguro que lo conocéis y ya sólo viendo la interfase nota que es un clon y que a mí me parece que en su momento se le metió cañita porque obviamente no llega al nivel de rockstar pero jovar con el tiempo y la perspectiva a mí me parece que no estuvo nada más que es el true crime muy bien juego que replicaba la ciudad de los ángeles y que también pues todo este rollo de lampa además de una manera bastante con todos sus distritos y con todos los ambientes diferentes y un juego que como veis ya sólo en la interfaz y demás pues vamos no se tomaron muchas molestias en disimular que es un clon de arriba a abajo quizá no como para entrar en un top de sergio pero de gta es decir como que le tenía este es uno de los que tenemos a veces muy evidente muy evidente yo sabía que bueno sabía y me imaginaba que no lo ibas a meter porque un juego del canal vamos olvidadísimo no pero oye no estaba tan mal mirando la distancia además esto en este estudio en el viaje y todo este juego le tengo mucho cariño de hecho en esta gente no sé si has dicho el primero el primero estaba muy bien el segundo lo sacaron es que es el que ha puesto el vídeo sacaron a medio terminar faltaban muchas cosas y tengo en mi lista de los peores el 26 y lo que dice alberto sleeping dogs iba a ser un spin off de esto una nueva entrega y al final derivo en un juego distinto y mucho mejor perfecto más contenido y por eso mejor exactamente vale voy a mi top 3 tercero que se va para tengo un lío aquí este juego tenéis que este sí que está cogido un poco con pinzas pero los propios pero los propios desarrolladores hablan de gta como un gran referente otro indie se llama strip o rogue esto es publicidad no es bueno no saben ni lo que se parece mucho las cartelas de play coño se parece y digo un anuncio de play o algo raro este juego que veis aquí que decir bueno esto que tiene de gta pero pincha lo que no lo vemos tú perdón 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 lo siento lo siento que tengo un te para justo que te parece espera espera antes de nada aureal que te parece esto el que no lo conoce pero te espera que le vas a dejar explicarlo antes de que le crucifiques o ya estás aquí no además tú no tienes ninguna autoridad ahora mismo para eso te pregunto si la autoridad a que eres tú está claro entonces no a mí la autoridad ya te ha sudado los cojones en cuanto has hecho aquí y una lista de juegos de que no has metido en super mario sansain por un poquito de pudor que no tienes pero le he quitado porque no para mí no entraba pero por para mí no entran a ver este juego tiene un sistema de niveles parecido al isaac o sea va por plantas y es un roguelike en ese aspecto no tiene nada que ver con gta pero cada planta si lo simula una ciudad funcional simula una ciudad funcional o sea los policías reaccionan cada cada rol hay un montón de roles en la ciudad como médicos tenderos vagabundos tal y están súper bien simuladas aunque lo veáis con esta estética muy pocha la ia está muy bien simulada para que tengas un montón de libertad a la hora de cumplir los objetivos y para ser un roguelike es muy original en ese sentido porque en cada planta tienes unas misiones que cumplir pero dependiendo del rol de tu personaje porque te puedes coger pues esos matones pero te puedes coger informáticos y que solo hackees y no mates a nadie te puedes coger un ladronzuelo vagabundo dependiendo de tu rol y el rol de los personajes que te rodeen pues así se va montando el asunto a mí es lo que me recuerda a gta y es por lo que también los propios desarrolladores hacen referencia es a que se sienta con un sistema de ciudad o sea a que se sienta una ciudad viva en cuanto a que reactiva ante tus actos pues como el gta que te pasas un semáforo y te llaman a que no sé vaya turrón que está dando para explicar una pedazo de mierda de tres paredes de cojones que no para nada bueno yo no voy a decir nada que te parece un real pregunto a ver esto tienes razón tierra de carlos ha cogido con pinzas este está cogido con con pinzas y eso pero lo siento es que ya no está ni cerrada ahora mismo todo mi odio está concentrado en sergio vente vente a isa cometer lo que te sale de las pelotas que tal esto es una discutir no me lo podéis discutir ninguno porque porque es un clonazo que te cagas pero antes de que antes de que pases del de largo quiero recalcar que yo por lo menos he metido sandbox parecidos a gta tú ni eso pero que pero que no tiene que ver los ambos aquí déjalo déjalo en el lipid 2 no robas coches por cierto y me parece un ejemplo muy bien traído bueno retro city rampage este que veis en el vídeo en la versión de x que es una versión mejorada esto obviamente es un clonazo de los dos primeros de todo el primer gta y animo a todo el mundo que aunque lo vea así con estos gráficos y tal está más pensado para jugarlo en portátil también os digo que de hecho salió en la en la 3ds en su día o incluso la de ese creo que la 3ds y mola un montonazo por por eso por el humor que tiene el juego por la grandísima variedad de situaciones de escenarios de vehículos que puedes coger es un juego de nuevo que que se toma muy poco en serio recordar que el primer gta si tú le dabas al círculo el personaje se tiraba a pedos y eructos o sea la cosa ha ido evolucionando y ahora va muy de serios y de novela negra pero al principio el gta era un juego de hacer canallitas y de ser un poco pues eso no de ser un pintas y por la calle haciendo los gilipollas y éste cumple totalmente se se come la segunda parte que era con gráficos de super nintendo se la llegó a hacer o sí 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 y de hecho es increíble lo que pasa es que es verdad que me parecía como eso no como un poco consecuencias de esta primera parte y éste fue la verdad que me acordaba tío y la verdad que yo me lo pasé muy bien con él muy bien traído una pasada una pasada este juego correcto esté bien y mi top 1 que sergio me ha jodido pero bueno no hay nadie como la propia rockstar para para imitar su fórmula incluso en algunos aspectos mejorarla desde mi punto de vista y ahí tenéis pues el red de redención que es verdad que en ciertos aspectos pues no es un juego con un pues tan divertido con una inyección de inmediatez es tan rápida el tono el ritmo es totalmente diferente mira bueno tiene en el vídeo incluso pero pero es una auténtica pasada es un giro de tuerca a mí en lo narrativo me gusta mucho más e incluso en reflejar un poco ese ese mundo vivo ya no sólo por los seres humanos que es una pasada la inteligencia artificial del segundo juego como como también por la naturaleza los animales y demás y este juego además introdujo una cosa en la saga que creo que gta 5 no lo tiene porque claro es verdad el red de redención 2 es posterior pero no me corregiré si me equivoco pero a mí me encantan los eventos aleatorios de este juego o sea encontrarte a un grupo de personas que está siendo atracada y de repente es un engaño y te quitan a ti el caballo hoy o cruzarte con una persona que está cambiando le la la herradura al caballo y de repente el caballo le pega una coz el caballo queda libre y es un caballo con muy buenas estadísticas entonces tienes que ir para perseguirlo y cazarlo o sea en ese aspecto ya no sólo un poco en cuanto a en cuanto a personajes en cuanto a la reacción de los personajes sino incluso a eso es esa ese gameplay un poco emergente con con todos estos eventos aleatorios me parece superior a a la saga la que imita el caso de gta y ya está muy bien y más o menos quitando ahí la que has colado te han metido un rock light porque te ha salido de la punta de la huella si lo jugáis de verdad que lo vais a palpar huele huele a gta huele el cartuchito tú lo sacas y bueno vamos con el un ojo naureal con el experto que es el más pulcro de todos si no es de la gente que te calle de getaway ya hablé hace poco de él y ahí está pues bueno este es un juego que se suele pasar muy de alto en este tipo de recopilatorios de ranking y eso y que estaba muy bien la secuela también estaba muy potable y bueno para lo que sean fans del primer cine las primeras películas de guy richie de todo el cine de gángster británico con esto lo van a gozar absolutamente y además que salió totalmente doblar castellano tenía actores reales para secuencias podía recorrer de gran parte de londres la parte pequeñita el centro y en su momento pues era de los pocos que podían mirar de frente a gta así que es súper bien correcto este juego te gusta mucho si no es que es que iba a meter otro padrino que ha mencionado alberto a mí me gusta mucho también true crime que la ha citado carlos así que para ponerlo en valor pero así que todo el mundo que no ha jugado le tiene mucho cariño que tú a ti te salga de los tíos y mal de lo que sea un poco mainstream no te va siguiente ahora al siguiente otro que no se suele rescatar muy a menudo scar face the world is yours basado en la película del mismo nombre y con él con la historia está extraña que hicieron porque era el mismo modelado facial de al pacino pero él no quiso poner la voz cogieron a un actor y este juego es divertidísimo es muy rico de insultos en un vídeo si existe súper agresivo es si vice city se basaba en esta película pues esto era utilizar el rizo del propio gta vice city y la película porque para quien no lo haya visto esto es como un final alternativo de si hubiese sobrevivido tony montana y es una gozada absoluta yo con este me reí muchísimo tiene una banda sonar alucinante técnicamente para lo que salió en su día de pc 2 estaba muy muy bien así que otra joyita a descubrir aquí a real la vaca que mujer imposible pero no nos existe ahí sí bien pero un poco patina y aquí meterlo como top poco patina y no top de los mejores de verdad es que también quería rescatar juegos que no se le suele valorar mucho y de las pelotas como tú pero que echa de menos tu claim es decir es que hago lo que me salen las pelotas muy bien y quiero meter juegos originales pero es que si no pero como que este que tienes que decir que matiz vas a poner a este juego yo diría que lo bajaba el puesto 5 después de lo que tenía que llevarte preso ahora mismo tendría que llevarte a mordor ha visto lo que tengo de soportar no gafa pastor pero si somos nosotros lo que estamos padeciéndote este rapidito mafia remake porque el primero lo jugué pero también es porque lo tuve que analizar para ps2 y eso estaba recortadísimo y lo que decía hace poco alberto que este remake es una cosa lo que tendría que ser un remake en toda regla aparte del tema técnico eleva muchísimo la historia jugablemente está muy bien y el doblaje que eso es una cosa que se dice poco trajeron a los actores de lo original en castellano y lo volvieron a poner aquí porque además es una historia ampliada que que lo más allá de lo que era el original una maravilla en todos los sentidos y la pregunta este nos nota la sensación de que se ha hablado muy poco o sea como que ha pasado total y absolutamente de puntillas cuando es un para mí parece que es un juegazo de cosas me parece un remake pero cojonudísimo en sí totalmente toda la razón esto salió hace tres años y pero pero no no le dieron mucho bombo al principio porque sacaron los primeros trailers y ya sabía que iba a ser un pepinazo a nivel técnico pero luego es cierto que una vez salió a la venta no no se le dio mucha más bola cuando es una pasada absoluta y muy bueno este juego es buenísimo y sé que además que yo muchas veces cuando lo estaba analizando pues tengo que completar la misión esta pero es que me quiero parar en este escenario porque tenía yo que ser unos neones que se reflejaban en el suelo unos escenarios increíbles y el nivel es de la tormenta que sale en el traer y tal y las caras es que la sigo viendo ahora están hechas que te cagas y es antiguo este es muy muy bueno bien bien siguiente que toca dos ya no el 2 que es uno súper evidente pero que lo tenía que meter la saga que empezó copiando y luego se convirtió en algo propio en una locura absoluta saint rowe yo los he gozado muchísimos el último un poquito menos no voy a mentir pero los originales y además una cosa que no se suele decir de esta saga es que la historia con todas las locuras las catologías la historia está muy bien tiene momentos también un poquito no diría tanto dramáticos pero sí que sabe equilibrar muy bien en los tonos y al final les coges muchísimo cariño a los personajes con todo lo que es la locura de las tramas y esto y hay algunas escenas que dice el final del 3 con todo lo del cohete o cuando te lanzas a una mansión desde el aire y está sonando la canción está de caña y west una pasada una pregunta real yo no he jugado ningún juego de esta saga es tarde para jugarte el 3 o el 4 no 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 son súper disfrutables y además que el remaster está muy muy bien lo que lo dicen así a vale está remasterizado bueno pues pues lo a ver si es que joder yo yo no no los he llegado a probar siempre el 1 y el 2 me parecían un poco la pues eso la presión un poco de ascendado de gta que no digo que sea así digo la impresión que me da a mí desde fuera y por eso no los probé y ya a partir del tercero que vi por el dildo ese rosa gigante y tal pues digo coño esto va más en mi línea pero nunca nunca le he hincado el diente al juego porque está jugando a la mierda esa de rock no no pero le quiero dar una oportunidad que sinvergüenza que eso para hacer la rosca ureal yo he leo entre líneas que hace bien está intentando competir no no si tiene razón y además que si no los has probado pues el 3 yo creo que estará baratito sé que no lo que sí que es verdad que los disfrutas más están metido un poquito lo que es el la historia pero bueno el lore de las bandas no me imagino y todo eso aún así para pasar un rato haciendo el café está muy bien guay y número uno pues es súper evidente sleeping dogs juego que todo lo que ha dicho alberto lo suscribo tiene un combate increíble la historia está muy bien la ambientación es soberbia y ahora aportar un poquito de este juego lo lo pillé hace poco para ps5 es decir la versión retrocompatible y tiene la suerte de que el rescalado es muy bueno porque en otros se ve con los ya guis y dice que pasas de él pero éste lo hace lo sube a 4k muy muy bien así que encima se ve de pelotas a pesar de que tiene cuántos años es que el original de 360 ps3 no sé cuánto incluso el remaster está el de feria división tiene ya también 7 u 8 añitos pues que este juego es que es que la bonición y aparte es de los escasos juegos en los que todas las mecánicas que proponía estaban bien todas es decir es decir por ejemplo gta yo creo que se le ha criticado siempre yo creo con razón al principio menos y luego más el tema de los combates cuerpo a cuerpo que son los podrían quitar son bastante más verdad pues en este en este yo creo que funcionaba todo realmente bien absolutamente todo muy bien incluso las persecuciones las que aparecía corriendo el personaje tal cual yo creo estaba todo muy bien metido una mejor que otras pero yo creo todas las mecánicas eran buenas y técnicamente en su día se habló poco pero a mí parecía que ya no evidentemente gta es otra cosa pero estaba para mí sólo un escalón por debajo en este juego parece que era muy bueno en todo en general si se le ocurra muchísimo es una pena que no les saliera adelante la segunda parte que querían hacer pero envejece de puta madre además es una cosa no quita la otra el tema comercial ya tal pero bueno en fin buen top muy evidente con algún patinete pero bastante potable el ritmo mejide tiene la puta manía de decir al final bueno tu actuación ha sido tal ya salió un gallito tienes que seguir ensayando madre mía pero bueno que te parece a ti galleta son el top de aurean por curiosidad y muy bien muy bien es que muchos juegos que he tenido que al final que descartar y demás pero pero prácticamente todo quitando el saint rose que no lo que no tengo la suerte de haberlo jugado y el getaway que sí que sí es el sol porque todo muy bien porque está haciendo ruiditos y tintín tintín no se sabe no bueno en fin a ver gafapastor tu turno top 5 bueno tu top lo que haya llegado porque ha dicho que no lo que haya llegado malo y voy a quedar súper mal pero hago mi top y me tengo que ir a bañar al niño de nombre me parece bien prioridades muy rápido esto yo no digo que sean los peores del mundo pero para mí fueron decepciones el apd creo que después lo volvieron a sacar era como una especie de gta online pero era muy malo sea un gta online antes de que saliera gta online pero estaba muy malo y recuerdo que además la ciudad real time world que era si no me equivoco gente que había hecho los primeros gta como se llama como se llama esto a pv vamos a cada una vez el programa así pues eso es malo también decir muy malo tiene el rollo de héroes no puedes volar no para que no puedes imaginar como es true crime new york city 2 porque la verdad es que después del primero estaba muy bien en pedir a mejor es como se quedara un piñazo y yo creo que es por lo que ha hecho real antes que lo hicieron a toda prisa imagino que las típicas expresiones de activision que era muy desde esa época de venga dos meses me lo sacas que hay que vender y el juego fue un desastre la ciudad de nueva york daba mucho más juego que eso también me parece una ciudad muy típica los ángeles me parece mucho más chulo así que el true crime es que no sé si alguno mal incluido pero era bastante a mí para mí incluso diría que rozaba lo entre regular y malo y si era extra mano se haces muy flojo entre mar y además los y muy rápido perfecto mafia 3 es porque ajo depende del 1 está genial el 2 que estaba muy bien y llega al 3 después de tantos años esperando el 3 la ambientación me parecía chula no los 70 me gusta más el rollo anterior pero aún así me llamaba por la atención y el 3 diseño de misiones muy malo no sé una excepción absoluta a este juego y no digo que sean que no sean si un juego malo pero viniendo de donde viene creo que bajaba muchos escalones con respecto a la mafia 1 y el último lo mismo porque al final es una saga que me gusta no diría que es el peor porque yo creo que por ejemplo el 4 era el que ya sabían alienígenas y todo eso con los nombres pero bueno a mí normal alienígenas el infierno y todo eso y que era locura era divertido pero para mí perdía un poco ya el rollo estáis rebote ser que era como equilibrio y este último juego yo dentro de las críticas que hubo en su anuncio yo le tiro el voto de confianza yo digo para el volición creo que tiene la oportunidad de volver a ese equilibrio y creo que el juego es como que pierde su identidad por intentar no sé si complacer a todos pierden la identidad y se quedan tierra de nadie y era peor que te puede pasar no en un juego tan saturado como el de los juegos estilo gta no en los mundos abiertos que no haya nada que digas tú aunque te quedas sabes tiene cosas guays tiene la acción guay con el coche pero el mundo en general no es la gran cosa los tiroteos bien sin más así que para mí este fue una decepción hijo de encima ese juego que lleva a desaparecer a un estudio que a mí me gustaba mucho al final lo que he dicho cuando los 4 ha dicho bueno te has quedado ahí a las puertas cuenta como el doble no te dio mucha pena está todo lo mejor que podemos decir es que son juegos tipo gta me parece me parece muy bien vaya que no me trabaja hacer que ganas de trabajadores buenos tops nada evidente si estás muy muy currado muy bien las papas todos se les agradece espero que a tu niño le bañes con más empeño que con una esponja de sony que decirle mira aquí tenemos un juego tipo por ejemplo estaría estaría bien pero bueno el placer aunque no lo parezca aunque no lo parezca es un es un placer hasta más mira ya no te quitas te quitas a las gafas que supongo estará ya sufriendo y puedes estar en mi casa cuando no me ven algo las gafas cuando no valen ninguna parte pero bueno ya que le vas a mirar déjatelas porque aquí sí que tienes en tiene sentido para que no te salpique el jabón no antes de ver a los ojos y me reclaman muy bien un placer ay qué grande el gafapastor tío lástima que se tome entre un minuto y 30 segundos de no hacer los dos pero bueno esto lo tienes a esto de que te mande unos sicarios a casa es posible estado mientras tanto fija para que veas que soy multi multitarea he estado ahí cambiando parte de mi top para que no se me cabrea o real y que sea un poco más más canónico el top de malos entonces yo creo que me ha quedado bastante bastante bien la verdad la verdad se ha dicho en fin y de hecho tengo de más y lo voy a decir voy a hacer agrupe venga a tomar por culo agrupe empiezo por el padrino que por mucho que digáis y tal no te digo que sea un juego malo de hecho de acuerdo que llegaron ahí a las oficinas de hobby tal y cual qué te parece pues ahí me tenías que mentir un poco pero no está mal del igual a ver teniendo en cuenta la licencia en sí que es donde está la madre del cordero teniendo cuenta la licencia en sí un juego correcto como era este juego que no estaba mal para mí se me quedaba un poco corto no digo que fuera malo porque no lo era pero un poco justito justito no hacía nada desde mi punto de vista no hacía nada destacable no era bueno en nada entonces me parecía demasiado demasiado básico que si en lugar de ser el padrino fuera otra jugo fuera otro cuando lo hubiera metido pero hombre siendo el padrino yo creo que se le debería pedir más pero bueno siguiente más hacia tres aquí agrupe que habla mucho de él me da una pereza ya que tengas hablar más de él pero es que hay que meterlo y mafia 1 de consola ojo cuidado de consola que era una auténtica en una basura por mucho que diga las jueces vamos de hecho de hecho o sea yo recuerdo haber visto mafia y joder hablaba muy bien de él tal y cual los peceros está pero había visto muy poco y de hecho cuando yo empleo de que yo subo y por supuesto que la versión de veces a mejor porque no entiendo que le llevan las el convencido los halagos a este a esta auténtica basura que efectivamente parecía otro juego pero no sólo es que se hablaba sólo de downgrade gráfico que por supuesto también es que era todo o sea yo recuerdo que al menos la beta que nos pasaron estaba un hiper mega bugueado joder acuérdate cuando lo jugamos sobre al es que no sé pues que era mediana es que era casi injugable era 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 muy tosco los combates el talento a mí me parece un juego en consola insisto muy malo y encima que eso ya no lo no lo sé porque no era pecero pero encima creo que te estaba bastante recortado en muchas cosas dije pues sí yo lo tuve que me acuerdo creo que lo que lo analice o tuve que creo que era una guía el caso es que estaba recortado al máximo y yo como tenía curiosidad jugué la versión para pc y eso era la noche y el día no tenía nada que ver era una cosa con las calles vacías con contenido con muchísimas interrupciones entre niveles y eso muy lento en consola lentísimo y gol ya lo de los bugs pues apagar el campo no era una cosa es que nada me parecía un juego bastante cutrillo sinceramente tirando a tirando a malo dejar o te lo vendían como pues eso lo que era pero yo creo que no nos fueron capaces de hacer un por en condiciones ni más ni menos de un juego que era pues lo que era el fin siguiente igual que ha dicho no hemos giros uno muy bien el 2 mejor todavía el 3 a la lona total y absolutamente es un juego que también es cierto no le importa absolutamente a nadie da igual a nadie yo creo que no conozco de hecho en mi entorno no conozco a nadie que lo haya jugado mucho menos acabado y es un juego bastante malo que los hay peores sí pero es un juego que ya como decirlo la gracieta del 1 y del 2 ya se le ha acabado y es como diciendo en estos juegos te lo podías haber ahorrado porque no va a ninguna parte más si no recuerdo mal yo creo que salió como como en el mes de enero una cosa así y tal no se habló un desastre total y absoluto desde el punto de vista incluso comercial así que muy mal una saga que empezó bien y ha terminado de aquella manera de hecho no creo que veamos una nueva entrega de la saga al menos hasta que pasen mucho tiempo una pena siguiente por cuál de atril o y dime por cuál vas por el 2 o por el 1 y ahora toca el 2 y este normal que te ha trilogy remaster que este sí que es canon ya no por mucho que me diga este es canon total pero no es un clon porque son los originales pero eso no es un clon ya pero es un remaster había que meterlo porque además es muy bien o sea pero es súper creativo o sea que no decía quién es coño se le ocurriría en un top de clones del gta meter al gta correcto y no pero no para que no se me cabren mete un rival aplaudo ya ya está que lo que me ha dicho muchas veces una pero aún está hecho con una pereza tremenda de hecho yo me quedé explicado juegos que han mejorado como tú estás otra cosa no pero son creativos y yo creo que están bastante bien y bastante que dejes de haber autofel arte que te encanta empezar aquí esto está muy bien esto que he dicho creo que está muy bien la verdad es que sí no sé qué no sé cuánto muy bien es lo que considero de cómo es que está muy bien tirado que es lo que lo que digo se mató dos pájaros de un tiro juego muy malo de gta y que y que de macho lo que no he visto son las ventas que me gustaría verlo bien haberlas echado un vistazo pero no ha dado tiempo pero yo es que incluso apostaría que ha vendido bien esta auténtica basura que es una tomadura de pelo pero total que además yo creo que sobraba y ya que estás yo creo que fijaos no os vendría no veis perfecto haber creado remakes de estos juegos teniendo en cuenta que joder que llevan 10 años ahí se han tardado mil años en sacar el gta 6 no hubierais hecho mientras tanto remakes bien hechos o incluso encargárselos a buenos estudios de esto ahí me dio mucha pena además porque era la llegada de algunos de esos juegos a pc que no estaban y era como coño pues va a ser la oportunidad de rejugarlos pero buenas 60 frames tal porque por lo menos a partir del vice city es más digerible el tercero a día de hoy sí que a lo mejor tal pero tío es que era un baño de bugs era todo mal y bueno ya no sólo los bugs sino las pocas decisiones creativas que tomaron a nivel artístico a mí me parecían una mierda lo hacían todo con un toque cartoon muy raro horrible y me dio mucha pena tío fíjate que tampoco gta es santo de mi devoción tal pero coño me apetecía pillármelos y rejugar a los antiguos pero aún no me lo compré viendo lo que pasó uy yo opino opina igual que tú lo que pasa es que el genitan siquiera compro eso o sea yo jugué yo quería jugar a vice city ya envejecido pero mal pero eso con un buen remake que esté con un buen remake y además se hubieran sacado pastas que no lo entiendo pero bueno en fin esto es un desembolso de millones que en rockstar no estaban dispuestos a hacer porque esto se lo encargaron a los que hicieron las versiones para para móviles y le dieron un presupuesto mínimo y se nota no está claro pero bueno en fin y para el final dejo a group aid el primero a lo mejor no compras pero segundo si lego walls y lego city undercover y el segundo el primero digo porque por el primero porque luego me parece que es muy malo se me parece un juego coñacísimo tal que es cuando abrieron ya mundo abierto total y absoluto y yo creo que fue al principio y lo dice alguien que me ha analizado si no todos los lego el 90% de los luego que han salido que han sido unos cuantos y es una sala que más o menos supongo que por repetición le tengo hasta cariño pero de lego world y hasta aquí me parece un coñazo de juego de escándalo y el ego city undercover ojo cuidado es un juego entretenido es un juego que está bien ojo pero tiene tiene su explicación de haberlo metido aquí es un juego interesante que entretenido relativamente recomendable en teniendo en cuenta lo que es pero meto por cierto meto el original de wii you porque pues porque es que era un poco canteosa que mientras el resto de consolas estaban disfrutando de gta 5 en wii you estaban con lego city undercover y decías todo tío es como como esta piruleta que yo estoy aquí me acabo de comprar un lamborghini pero toma a ti esta piruleta que también está muy rica y espero que estamos estamos locos o que entonces era un poco esa comparativa de las para mí de las más dolorosas que ha habido es como cuando salió el ridge racer en nintendo ds y el ritz en el psp que la dds no estaba más pero gracias esto que eso por el amor de dios no lo saquéis aborta aborta esto que no pues lo mismo era un poco era un poco así e insisto que es un juego bastante entretenido si te molan los legos evidentemente lo que es no pero bueno a ver galleta galleta te toca no 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 sergio viene lo he arreglado o no bueno arreglar claro es que has metido el gta de remaster ahí no 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 pero a mí me encanta tú tú vuela libre sabes y lo que tú quieras vuela como el caro por favor no me ha contestado es que no no le ha molado es que no te quiero contestar porque me pones malo de verdad me hierba la sangre contigo el médico le ha recomendado hablar lo menos posible contigo está llegando a su cupo está cumpliendo buen paciente a ver pues nada si en el número 5 estoy seguro que no lo conocéis porque es de pc 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 y es un miérdolo se llama 171 es un juego que un clon de gta de hecho ahora os cuento una historieta pero que se desarrolla en brasil el estudio de desarrollo de hecho de brasileño lo que estáis viendo es un tráiler con el que el estudio quería vender el juego en kickstarter bueno ofrecerlo para que la gente donar y demás bueno está mal sí sí hubo juicios porque no tenía nada que ver con lo el early access que finalmente salió pero nada en absoluto que ver la gran parte de este tráiler que estáis viendo que está bien si está bien porque el 70% de los ases son de gta 5 cosas que tuvieron que retirar cuando sacaron la versión final en fin pues más que hay clones o sea hay clones de gta peores puede haberlo pero es que esto es estafa esto es copia de assets esto es todo lo peor que puedes hacer cuando cuando eres un estudio de tamaño pequeño mediano y quieres copiar a un grande entonces por eso lo meto de los peores early access que salieron en su año 171 la hora del presupuesto total metieron a un chaval que hackeó o sea que que ripeó el gta 5 se pilló la mitad de los ases y para adelante pero bueno se lió gorda se lió gorda por lo que os digo porque no tenía nada que ver después que sea me parece estafa bueno que me parezca es que ese estafa se me tiró en juicio el que voy a sacar ahora yo sé que a mucha gente le mola pero es que yo le tengo mucha tirria vale o sea sé que es algo muy personal y demás de hecho he buscado el vídeo con peor resolución que he podido para sacarlo eso me gusta exacto hombre claro y es el crack down tío yo ya entiendo que el crack down hacer el cabra por ahí y tal a mí esta saga siempre me ha parecido un prototipo a la venta o sea me parece que de juego tiene muy poco y que simplemente eso es un tío que va en coche una ciudad donde puede explotar cosas y levantar coches con la mano pero no tiene ningún tipo de alma no tiene ningún tipo de estilo y a mí para mí no es para nada divertido o sea porque de hecho yo tampoco es que sea o sea yo era así de hacer el cabra en los eta pues en los dos primeros pero ya llega un momento en el que dice bueno vale pues está bien robas el coche a la milf te sigue con la zapatilla la atropella te vas a un protíbulo bueno lo típico total que siempre apareció un juego un poquito venido de arriba y ya con la tercera parte con la que microsoft quería como el gran exclusivo mundo destruible a tope la nube y demás pues en fin es una sala que le tengo mucha atención a mí este a mil uno de decir que me gustó sin ser de mis favoritos el 1 es que es un juego muy de su época y los 6 cuando salió perfecto muy disfrutable pero enseguida caducó el 2 que no tardó en aparecer ya era una cosa muy floja eso por ejemplo no entendí pero lo que te digo es cuestión personal pero ese esos saltos que mete el tío y como flota en el o sea que asco tío la movilidad abuelos que no lo estáis viendo ahora pero bueno el personaje ya lo conocéis salta y se queda así a mí es que a mí si un juego no se siente bien a los mandos tío ya muchas cabriolas tiene que hacer no sé yo estoy ahí con aureal fíjate por una vez que sin que sirva de precedente en su día estuvo bastante bastante bien sobre todo fuera de coña levantar coches y saltar a mí me molaba bastante las dos no sé me parece que estaba bien vamos seguro que lo juego ahora pero también le pasa a la inmensa mayoría de juegos yo el vice city tengo muchos colegas tengo muchos colegas que les ha gustado el que nos damos o sea quiero decir que sé que lo que pasa es que no sé nunca me ha entrado a mí siempre me ha parecido muy sin estilo tío un vasto vale otro indie que también los pongo en el lado malo de la ecuación que se llama american fugitive no sé si lo conocéis también está en consola a mí la verdad que me hizo ilusión cuando se anunció y con los trailers porque digo coño un clon pero eso más de los antiguos en la premisa me gustaba de que era un tío que se escapaba de la cárcel y entonces te la tenías que ir van a la ciudad para esconderte y tal es una basura es una auténtica basura ya no sólo por el tema técnico que ya ana esa sanato roja es igual que en verdad un poco un poco está feis no o sea hombre estoy imaginando encima para ladrón ladrón de identidad que sinvergüenzas tío cuidado el duane también este es el otro como se llama el que fuma porros y canta también en español meléndez meléndez eso bueno en fin que me desvío que eso un juego en el que la premisa puede estar interesante pero muchísimos bugs full misiones de recadero que es una cosa que odio en los mundos abiertos como tío inflámelo con misiones interesantes y si quieres meter misiones de este tipo pero no todas y lo peor del juego lo peor 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 y es lo que a mí me gusta más de un gta es lo que os decía antes de imitar la vida de una ciudad en la reacción que sea una ciudad reactiva este era completamente absurdo o sea podías robar un coche y que nadie te hiciera caso delante de un policía ahora si tocaba una farola con el pilotito derecho de tu coche parecía el enemigo público número uno cuatro o tres días de repente o sea la ya era nefasta y todo es claro pues se cargaba esa esa parte de la experiencia que es de las más importantes a mí me maravilla que tengas criterio entre comillas para diferenciar esta basura de otra basura que metes en los top buenos pero que esos juegos que cuando los pruebas y tal ahí es donde se nota que es ahí se nota no claro que nos diría pero sí sí de verdad después como ha dicho antes ha dicho antes alberto 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 casi fallamos por favor que esto ya se pasó de estos juegos una cosa una cosa de su esencia clásica es hacer el cabra bueno no está metido con otra vez no 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 está metiendo alfileres pero el go simulator coño es un clon del gta siendo una cabra ochocientos cincuenta y siete mil veces también sólo decir que es que es que tío o sea el coffee stain que es como se llaman los desarrolladores son los del satisfactor y juego que me encanta que hice un directo en su día o sea pero esto es un mierdolo y es un chiste que encima cobran si fuera un free to play pero es un chiste que cuesta dinero más siempre el mismo el mismo argumento coherencia de sergio una vez más esto de propina también no no pero a ver esto esto es un clon el gta lo que pasa es que en esa escala de hecho ya lo contó alguna vez que esto lo utilizaban en el estudio para que los desarrolladores que no tenían demasiada mano con un real pues pues se curtiran un poco haciendo tonterías y tal lo que pasa que al final lo hicieron tan grande tan grande tan grande que dijeron oye y si lo vendemos y le salió bien la broma pero que a mí no me hace mucha gracia entonces eso top 2 de clones nefastos mierdolos del tal y uno que voy a meter que yo creo que se lo voy a quitar a real porque me parece raro que no lo hayáis metido aunque hay muchos malos de clones de gta no es porque haya poco pero voy a uno que además ahora os cuento porque me hizo especial rabia pero es willman tío si os acordáis de willman ese juego en la capital no quiero jugar yo algún día el de vin diesel hay que echarle ganas aparte de aparte de ser un juego en el que cometen un genocidio absoluto contra los rumanos porque no sé por qué hay como una movida y rara xenófoba pero en fin no por mi parte sino por parte del juego es horrible es muy malo muy malo además teniendo en cuenta coño que hay detrás una figura actoral de del tamaño y reputación de vin diesel que por cierto me tardé mucho tiempo en diferenciar lo de la roca creían que era la misma persona hasta que salieron de la misma película a todo gas y digo ostia a ti pasa algo claro me quedé flipado y digo ostia el otro es más pero bueno y os cuento rapidísimamente que este juego además me hizo mucha rabia porque me hizo mucha rabia creo que lo repites eso es ahora la construcción no sé yo soy elocuentemente justito mi padre hablando por teléfono con mi padre hace ya años en la época de la play 3 pues me dice ah pues sabes que he estado en un mercadillo y te compra un juego había un hombre que tenía un montón de juegos de esa consola que tú juegas la playstation y se ponte compra un juego que me ha dicho que es buenísimo que no sé y yo cuál es papá cuál es no te lo voy a decir no te lo voy a decir total que cuando voy a huelva me encuentro con un juego sin carátula sólo el plástico y el cd y veo wilman y yo además no era nuevo no era un juego de temporada vaya así que eso me quedé un poco como yo papá hijo fíjate que tengo el boquete que no tengo mucho criterio pero todo si tu padre también tiene otro boquete en la cartera que muy bien vaya basura bien bien a ver aureal te la apruebo está bien bien con un poco de reciclase pero bien igual a ver esto con uno básico que no sé por qué ninguno lo ha metido pero aunque le vas a meter a tu driver fijo no drive 3 ya hemos mencionado que habían hecho dos juegos muy buenos aunque el 2 de play 1 le costaba muchísimo moverlo pero dijeron vamos a copiar vamos a copiar a gta que está muy bien y este lo inflaron muchísimo si te acuerdas sergio la cantidad de portadas que se llevó de reportajes y luego salió y era una basura absoluta pero eso también era muy de la época pero el vídeo que estás poniendo cuidado salió en este estado además con una y además que se notaba que había pasta en el juego porque porque habían invertido mucho habían cogido actores y eso pero esto era una basura en todos los sentidos yo creo que una de dos o se les estaba el juego ya estaba sobredimensionado y no supieron ahí acotarlo o se les echó el tiempo encima o las dos cosas que también yo creo que fueron las dos que ya les dijeron oye esto hay que sacarlo que ya hemos conseguido demasiados aplazamientos y que no supieron no supieron optimizarlo porque salió en un estado lamentable correcto vaya basura más que calidad ambiente una mierda muy gorda pero no tanto como éste que quiso subirse al carro de gta y que la otra basura crime live gang o de ese se me había olvidado más acordaba con a mí en sus horas más bajas esto esto era una historia inenarrable un mierdolo que además es que la mecánica básica era de peleas masivas de banda pero luego metieron un poquito el rollo gta hay que copiar hay que copiarlo de las bandas y todo eso de sí sí hacerlo como como vice city y no como san andreas y que la respuesta es san andreas ya lo estaba viendo para que no lo pueda ver este que el grupo de conami lo hizo tío el malo no me acuerdo es que no me acuerdo es que creo que no era la conami conami pero bueno que era malo esto pero pero de cojones pero malo todo en sí 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 que esto de los juegos que se acaba con a mí por aquella época de a ver si cuela a ver si alguien pica pensando que tiene que ver con san andreas y tal nos subimos al carro y cobramos un poquito de este ni me acordaba fíjate me acordaba vaya vaya a tener subo la apuesta con este mierdón o te lo hiciste tú o se lo hizo ricardo narc este creo que es ricardo pero me reía bastante a ver jugar la verdad si ahora que lo dice así que recuerda que fue ricardo porque una de las mecánicas que tiene es que eres policía y cautas drogas pero la droga te la puedes tomar te la puedes meter para tener aquí un bus temporal y mucha gracia era una cosa que además le hicieron en plan ojo que malo te somos vamos a generar controversia a ver si así generamos ventas y lo que es de la manera vergüenza la mierda me moraba el salto de este que se está viendo ahí a lo a lo max pain cutrísimo y lamentable que era una cosa patética la verdad está muy bien la carga poligonal del personaje el personaje principal además ahí a la altura de las animaciones mira la sangre ojo cuidado jueves que está este ojo de mí este sí que no me acordaba ni de coña vaya basura galuchis en borracho increíble y tenía en el número uno tenía al o el palet que ya lo ha puesto antes alberto me lo voy a saltar y voy a ir directamente a esta mierda absoluta que fue el corolario de la saga de getaway gangs of london esto salió para psp los psps que diga yo hay que bien un getaway para psp era injugable el control era horrible que psp tenía problemas que no tenía aquí en el ángel pero es el ángel lo mismo te rapea fíjate de enemigo pisco que está disparando dispara lo que sea a ver si le doy a la pared y alguna bala la acertará las mecánicas que tiene esto ese es el juego famoso o mejor dicho infame porque tenía melendi era uno de los mafiosos que salía ojo y de lo que hicieron vender así lo promocional el juego que sale melendi jose que si ya es una mierda con esto ya me acuerdo de esa maniobra que se habló bastante por allí en aquellos días y madre mía yo lo que más me flipó de este juego era el tema de el tema de la lla y de los packs que tenía que eran súper salvajes y súper locos o sea es que era era patético ya no te veían nunca no se pispaban nunca de nada los enemigos era una cosa a veces despertías ahí depende de vista tal y cual y no se pispaban daba igual a luego la sensación de velocidad si era una cosa madre mía yo esté cuando lo juegue en psp me generó una gran tristeza porque ya ahí vi que la saga hasta acabó ya muerto y que no iba a volver se acabó de get away con esto pero hay un epílogo un poquito de final feliz porque hace un par de años gareth edward que es un director que ha hecho no sé habéis visto las pelices de the raid no no pues a ti te molería mucho sergio son unas películas con dudas seguro que en el charlas conoce pues cogió los derechos que le debieron costar cinco euros y es una serie de televisión de gans of london y yo de cuando la vídeo flip es cojonuda esa serie de demás el rollo mafioso británico con unas peleas brutales muy muy sangrienta muy muy brutal y está muy muy bien dan fe en el chat película a ver si lo voy a poner lo voy a poner mayúsculas para ver si de rey y si me parece bien me quedo con la me quedo con la copla las cosas de películas me molan pínchate aunque sea solo la primera de rey que vas a flipar muy bien alucinante muy bien bueno buen top no al final ha empezado la cosa un poco rara que de la hora de la notita la hora de la notita del profe a ver señor le traigo una manzana tome por favor póngame un sobre por favor un ocho con cinco ocho con cinco nueve que ya sobre y va a ser general es no era por ti pero bueno en fin como esta es para que salta y va a ser general por por mí que al final al principio ha habido ahí un poco de controversia y hacer un poco general por mí que no iba a ser general los todos diciendo por ti va claro coño pero por la por eso en este caso era anti medalla y ha ido de menos a más y lo de menos a más correcto que se nos da mejor hablar de cosas de mierda que de cosas buenas eso pero como mis cosas buenas son de mierda correcto si lo que lo ganas es irreversible y tal pero bueno que no está mal y además estamos bajando incluso de las tres horas de manera más o menos sostenible aquí sin nuestro querido lazarin que lo mismo ni vuelve ahí de las de las américas se come un taco en mal estado y cuidado con lo mismo vuelve y a lo mejor aureal dice ostia que hacer aquí asesina y para que no va que no vuelva y le he hecho muchísimo de menos en estos momentos yo con lo de hoy lo de hoy habría sido increíble pero habría sido malo porque habríamos sido cuatro personas sabe rayándonos con sergio yo creo que ha estado equilibrado si llega hasta allá lázaro ya lazaro si nos estás viendo salta a contar de conciertos coja el primer vuelo porque te necesitamos aquí está viendo la semana la semana que viene más que por cierto no puede anunciar el invité porque no lo sé la semana que viene que tendremos especial ojos pochos eso es el ojos cuando por cierto cuando quería eso ya hay gta y ojos pochos bueno vamos a las seis horas de corregirme si me equivoco pero la conferencia creo que es a la una y media y dura tres horas y pico manera a ver yo no sé cómo lo veréis vosotros pero lo que hagamos tampoco nos vamos a ahí a enganchar en candidatura por candidatura nada más de repaso es más es más a mí las que las candidaturas voy a decir las principales rápidamente y para que la gente lo sepa candidaturas principales y anuncios importantes puntos ayer las tres horas de traya que me tenga este personaje ni de coña mejor juego mejor van a sonar y ya está o sea tres o cuatro y vi fuera y luego no vamos a hablar del móvil de crash bandicoot por quinta vez ya está bueno queremos ahí y poner por favor velitas a los santos para que se cuele otra vez a alguien en el escenario que yo ya ojalá es que esto es un clásico que dice que ha puesto más seguridad la verdad tengo dos dólares ya hago un amigo correcto esos son los grandes momentos de la gala pero bueno yo bueno no sé yo vaticino un poco basura como siempre un meditiva pero bueno ya veremos en fin que la semana que viene más ya veremos a quién invitamos un placer chao y